Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente después de una semanita de vacaciones a la fuerza de la semana pasada por corte de energía eléctrica, por corte de internet, por corte de fibra óptica, por corte de todo. O sea, prácticamente el país quedó aislado del mundo por un frente de mal tiempo. Eso nos indica que como país estamos muy vulnerables a cualquier situación, amigos. Puede pasar cuando un país enemigo sepa que tenemos un frente de mal tiempo, se van a preparar para atacarnos. ¿Por qué? Porque quedamos prácticamente desconectados del mundo, porque todo se cae, todo se corta, todo se quiebre, todo se rompe y nadie responde nada. Ese es un tema del que vamos a hablar. ¿Qué pasa con las empresas privadas, que son las responsables, por supuesto, de todo este tema, de la energía eléctrica, del internet, de los cable operadores, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo funcionan? Porque aquí siempre se ataca mucho al Estado y que el Estado no hace nada y todo eso, que el Estado es inepto, pero que los privados son rápidos, eficientes y todo eso, y hemos llegado a la conclusión de que son peor que el Estado. Ya, vamos a saludar a todos en este día. Quédense con nosotros, ahí está el teléfono para que cada tema de conversación usted comente, participe y todo lo que quiera decir lo diga. Más 5, 6, 7, 2, 2, 8, 4, 30, 22. Quedó la cámara justo ahí, tapando el teléfono, así que quedé súper bien. Queremos saludar, antes de iniciar nuestro programa, por supuesto, a nuestros amigos de CBA Miami LLC, que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, por don Jaime Reyes, un ciudadano pichelemino nacido en Cawil. Jaime Reyes es un profesional contador y auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. Tiene clientes en todo el mundo, en Chile y también de Pichilemu y de la secta región, que avalan su confianza y profesionalismo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente. CBA y su equipo le esperan en Miami, ahí están los contactos, para que usted, que quede invertir, que quede hacer negocios en Estados Unidos, ahí está, para que usted llame inmediatamente a nuestro buen amigo don Jaime Reyes, quien es un ciudadano pichelemino. Y también saludamos, por supuesto, a supermercado MoveUp, que está en Cawil, ahí en el sector de Villa Esperanza. MoveUp, nuestros precios justos, hacen que todos puedan disfrutar de productos de calidad, sin preocuparse por el presupuesto. La atención que recibes va más allá del servicio. Es una experiencia colaborativa. Estamos aquí para ayudarte y para escucharte. Cada elección de compra en nuestra tienda es una oportunidad para cambiar el mundo. Únete a nosotros en esta misión de crear un lugar mejor para todos. Supermercado MoveUp, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Gracias a nuestros auspiciadores, Supermercado MoveUp, y también a CBA Miami LLC, que nos acompañan cada día sábado aquí, en este cóctel de sábado de Pichilemu TV. Bueno, la semana pasada estaban listos. Tenían peinaditos, bañaditos, fumaditos, todo, y quedaron con así un cuello, porque no se pudo hacer el programa. Pero, por supuesto, como el contrato dice que ellos pueden estar en el programa siguiente, porque si no les descontamos el mes, están aquí. ¿No quisieron que les descontaran el mes? No, 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 tenemos acciones en Miami ahora. No podemos perder esos dólares, dijeron, para invertir en Miami. Están con nosotros, vamos a saludar hoy día, en primer lugar, a Álvaro Álvarez. Le resultó, ¿eh? Le resultó. En un rato más les vamos a contar qué fue lo que le resultó. Después de que lo echaron el año pasado como viento fresco, hace cuatro años. Hace tres años y medio me echaron volando. Volando. No, pero hoy día estamos felices. Oye, agradecer a todos y cada uno de ustedes, primero por los saludos. En la mañana fue como la mañana de Navidad. El 24 de diciembre en general yo... Todo el mundo lo saludaba. Sí, sí, de verdad que me saluda. ¿Cómo dijiste? La hiciste. Esa fue como la frase del momento. Así como, la hiciste, quedaste adentro. Y alta gente en la mañana nos despertó, felicitándonos. Nosotros no teníamos... Yo no tenía idea. Habíamos estado durmiendo esta tarde y la verdad es que felices, contentos. Después vemos los documentos oficiales y gracias, ¿no? Gracias a toda la gente que en realidad siempre está dando cariño. Hemos tenido semanas bien difíciles, primero como familia. Yo quiero darle un saludo a mi señora, que en algún momento tuvo una situación muy compleja de salud en las últimas tres semanas, más o menos, bien complejo, con harto exámenes y cosas así. Y la verdad es que nos fue bastante bien. Nos invocamos siempre a San Andrés, que nos ayude y nos acompaña. Así que salimos de esa. Antes de ayer se golpeó un ojo. No, no fui yo, no fui yo. Tengo las imágenes de la cámara, por si acaso. Porque si ven a mi señora, tiene una herida aquí en el ojo. Estaba picando leña. No lo hizo el profesional. Y lo hizo ella y se golpeó. Y le mando un saludo y un abrazo primero a ella. ¿Quién tendría que haber estado picando leña? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta mía. La pregunta es, ¿quién debería haber estado picando leña en la familia? Exactamente. A mí me gusta mucho picar leña, pero bueno, no sé cómo se nos pasó. Y haciendo astillitas, ¿no? Si no, en hacer astillitas nada más. Pero bueno, cosas que pasan. Pero, de verdad, le mando un beso, un abrazo. Si me ven vestido así de este color tan usual, gracias a ella, pueden hacer los chistes respectivos, los memes. Yo pensé que había llegado Gravidero al canal, ¿no? Que estaban haciendo alguna cosa. Sí, vengo hoy día completo de verde, sí. Así que, no, y ella es la que... En general siempre dicen que detrás de una persona que hace ciertas cosas hay una gran mujer. Y la verdad es que mi señor es una gran, gran, gran mujer. Todos los días. O sea, no solamente es, o sea, es la que... Siempre molestan a mi señora, dice que cría tres niños. Así que un saludo también a Cevita y a la Sammy que nos están mirando. Y a toda, toda la familia. Y a Alvarito, que es el otro niño. El otro niño. Bueno, y vamos a saludar también al maestro y historiador Jorge Galás. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo va el curso de manejo? Estamos bien, ya estamos definitivamente. ¿Ya fue a la escuela en el auto? Todavía no. Todavía no, no. Entonces, todavía no. Yo creo que en octubre voy a ir en vehículo a mi trabajo. Así que estoy tranquilo con eso. Gracias a Dios estoy bien. Felicitar a Álvaro por su... Por la candidatura en este caso. Que a todos los candidatos, a las personas que están postulando de todos los sectores políticos... A todos los que fueron aprobados. Aprobados también, en este caso, que disfruten este proceso. Que lo pasen bien, que puedan en este caso generar lazos con la comunidad y con las organizaciones. Y que puedan disfrutar. Que eso es importante y que puedan conocer también... Y que no se estresen tanto. Y que no se estresen tanto, exacto. Van a terminar como el Álvaro desde el hospital, todos allá. No, o sea, aquí... Miren, independiente como sea el resultado, uno tiene que ganar una experiencia. Y eso es importante. Así que éxito a todas las personas que postulan a... Yo estaba esperando verlo a usted en una lista ahí. No, yo estoy en otras cosas. Lo invitamos, por si acaso, ¿no? ¿Lo invitaron? Sí. ¿Y qué dijo? No, es que a ver... No, hay que preparar el camino. ¿Cuatro años más? No, yo creo que para mí... Yo tengo otro rumbo. No hay opción en la política. Me gusta la política, sí, pero tengo otro rumbo. Me encantaría... Ser presidente de la República. Ojalá ser... Me encantaría ser presidente. Mira, bien, Jorge. ¿Presidente de la República? O diputado, no sé. Pensando en grande, no en pequeñeces. No, no es eso, sí, pero... Yo tengo otros proyectos, pero no puedo hablarlos porque si no, no se concretan. No, ya está muy bien, porque la muralla tienen oído y son envidiosas. Así que... Exactamente. Está muy bien. Hay que, como se llama, no... Cuando las cosas estén concretas, uno tiene que hablarlas. Sí, nosotros nos quedamos calladitos por lo mismo, ¿no? Hicimos muchas cosas, mucho movimiento y ni siquiera los más cercanos saben... Hay muy poca gente que sabe lo que nos costó finalmente estar en la papeleta. Así que nosotros felices. Y una de las cosas que, cuando estaban conversando recién de los candidatos, que a los candidatos... Pero no vamos a tomar el tema de los candidatos todavía. No, 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 pero es una cosa muy... Para que la gente lo sepa, cuando los candidatos ya comienza el periodo y todo lo demás, a todas las actividades formales de gobierno, ya sea inauguraciones u otras cosas, se les invita. Y se les debe invitar. Y por eso es que una vez se ve candidatos y dice, oye, ¿por qué los candidatos están en todos lados? Y es porque por ley tienen que invitarlos. Entonces, los van a ver. Los van a ver y los van a ver en todos lados. Y para el 18, sobre todo, porque vienen con harta empanadita, harta externa. Van a ver a algunos que no han visto nunca en una actividad política, las van a ver ahí, los van a ver ahí venidos. Exacto, para que los conozcan por último. También es importante que la gente pueda conocer a las personas y escucharlo. Qué importante es escuchar a las personas. Sí, porque hay varios nombres desconocidos que uno... Sí, pero hay que conocernos. Hay que conocerlos. Yo que tengo 63 años ya de vida aquí en Pichilemu, hay varios que ya no conozco. Pero hay otros que también vuelven. Hay otros que vuelven. Hay otros que ya están de contra conocidos. Va a ser interesante. Lo importante de todo esto es la participación ciudadana. Y espacios como este, donde estamos nosotros, con Jorge, comentamos el tema, lo hacemos bien distendido, para que usted se motive, para que usted participe, para que se informe. Porque hay mucha gente que dice, ah, yo, profe, no estoy ni ahí con la política, total, al día siguiente hay que trabajar igual. Pero las formas en que trabajamos y en que se organiza la sociedad es muy distinta según que nos esté gobernando y quien también genere políticas públicas, ya sea a nivel local, regional o nacional o incluso hasta mundial. Entonces, a motivarse a espacios como este, que Pichilemu TV también es una plataforma muy importante de debate, de diálogo, de ideas. Es importante, Fabricio, los medios de comunicación que entreguen información por parte de la gente que vive el día a día. Nosotros vivimos el día a día, trabajamos como profesores y sabemos cómo funcionan las cosas. A mí no me vienen con cuentos, que eso es una cuestión que a veces es importante a la hora de entregar una opinión sin una alta expectativa o también con una, digámoslo bien, con poca base. Sino que creo que hablo con base, no hablo desde la, o desde el, digámoslo bien, de la ignorancia, sino que desde la base. Yo creo que es importante eso, indicarle a la gente, a toda la gente que tiene derecho a voto, informarse. Informarse en los medios de comunicación, en todos, no solamente en algunos, porque algunos se enfocan en un puro medio y hay medios que son un poco parciales en sus comentarios y todo eso. ¿Hay líneas editoriales? Claro, hay líneas editoriales que son muy diferentes en medios de comunicación radiales o televisivos y por eso para tener una visión clara de todo hay que escucharlos y verlos a todos para así entender lo bueno y lo malo que puedan tener los candidatos, todos los candidatos. Bueno, antes de hablar de los candidatos vamos a hablar de otros temas que han ocurrido durante el último mes y que son de importancia también, por supuesto. Y yo lo decía al principio, este frente de, o este sistema frontal, porque no me gusta mucho hablar de frente de mal tiempo porque en invierno llueve, en otoño hay viento, en primavera salen las flores y se llega el sol y en el verano andan todos en traje de baño. Cada época tiene su tiempo y hay que amar esa situación del año como es. Por lo tanto, este sistema frontal que llegó y que llegó de una forma bastante complicada, con mucho viento, que nos dejó sin energía eléctrica, sin internet, sin nada y que, como lo decía al principio, quedamos aislados prácticamente en la comuna de Pichilemu en el sentido de información. ¿Cuál es el comentario de nuestros panelistas con respecto a la reacción de la empresa privada que tenía que haber actuado, por supuesto, más rápidamente en este tema, en todo ámbito de la palabra? Nosotros, se nos cortó la luz el día jueves y llegó el día viernes inmediatamente como a las 3 de la tarde aproximadamente. ¿El internet llegó el lunes? Pero llegó solamente aquí a Pichilemu. O sea, la luz llegó aquí no más, porque no llegó a ningún otro lado. No llegó ni al sector norte ni al sector sur. Entonces la luz llegó solo aquí y hasta ayer martes, no, pues ayer viernes, todavía habían algunos sectores que no tenían luz. ¿Lampa, por ejemplo, hasta ahora no llega a la energía eléctrica? Yo estoy hablando del sector de Pichilemu, pero yo sé que en Santiago está peor la embarrada. Entonces ha habido un cuestionamiento y no se ha tratado muy bien a la empresa privada en este ámbito porque se ha visto que han respondido muy lento. Jorge Galás. Esto tiene que ver con una discusión de años, que la empresa privada nace bajo las privatizaciones que se hicieron en la dictadura militar de Augusto Pinochet entre el año 84 y 87. Toda la empresa eléctrica que antes pertenecía al Estado. Obviamente existe el proceso de privatización de los servicios básicos como el agua, la luz y los servicios sanitarios. En Chile, o sea, muy poca... En Maipú parece que el agua es pública, que es del municipio en este caso, y los APR que son... Que también son privados. Exacto. Son cooperativas. Cooperativas. Pero el concepto del privado se sobrevalora mucho. Y eso en realidad no es tan cierto. O sea, esto no viene de ahora, esto viene de años. Claramente las empresas privadas responden cuando quieren. ¿Por qué? Porque ellos tienen el monopolio o si no se coluden o si no se protegen entre ellos porque la ley los defiende o los respalda. Entonces, hoy día tú ves que los consumidores que tienen que pagar porque no se pueden atrasar con las cuentas, en este caso de la luz o el agua. O sea, si no pagas, te cortan el agua, te cortan la luz sin ningún problema. O el internet también. O sea, de hecho estaba en pleno corte de todo y como era fin de mes... Hoy están llamando. Claro. Y como era fin de mes, cuando se pagan las cuentas, las mismas empresas que estaban en problema seguían llamando, acosando a los acreedores para que pagaran las cuentas. Y tiene que ver más que nada con la poca legislación en torno a la protección a los consumidores. Y esto se ve desde las colusiones con el papel higiénico, con los pollos, también con las farmacias en el año 2009. Siempre a los consumidores, a los que pagamos por un servicio y que ese servicio tiene que ser de calidad, al contrario, no te lo entregan de calidad. Solamente te vulneran tu derecho como consumidor a recibir un servicio de calidad. Y obviamente ellos tienen la legislación, tienen los abogados y pueden, en este caso, demorar o dilatar el proceso a años para que no se paguen, en este caso, las recompensaciones a los consumidores. Por ejemplo, lo del papel confort o papel... No sé cómo se llama. Se iban a pagar 7.000 pesos. 7.000 pesos y eso se demoró cinco años, el proceso, digámoslo bien, del caso. También el Estado no tiene un papel preponderante en la defensa de los consumidores. No tiene un papel fiscalizador. Fiscalizador. O sea, por ejemplo, el CERNAC no tiene peso con nada. O la superintendencia. O la superintendencia. La superintendencia de electricidad, la superintendencia de combustible, la superintendencia de transporte y telecomunicaciones. No tienen peso versus grandes empresas o consors, digámoslo bien, son empresas que tienen el poder económico. Consorcios internacionales algunos, ¿no? Empresas italianas, empresas chinas que vienen a monopolizar, en este caso, la concesión por, ¿cuánto? ¿30 años o 40 años? Ahora tenemos todo el sistema eléctrico, CGE, es una empresa china. Exactamente. Entonces, a los chinos no les importa si... Si quedamos sin luz o no. La región de O'Higgins queda sin luz. Entonces, el tema de los servicios básicos tiene que ser por el Estado. Claro. Puede sonar medio cliché, pero el Estado te puede respaldar la luz, que es un derecho, un derecho ciudadano. El agua, que es un derecho ciudadano, que tiene agua, tiene agua. Y el Internet, que también es un servicio para la ciudadanía. Entonces, esté a manos de privados, claramente vulnera, en este caso, los derechos y vulnera a las personas que no tienen para pagar, por ejemplo, agua o luz. O también personas que dependen por un problema de salud, electrodependientes, claramente. O sea, hay personas que dependen de una electricidad 24-7 porque tienen a lo mejor un paciente postrado o algún familiar con una enfermedad, supongamos, diabetes o una enfermedad neurodiversa, neurológica. Entonces, todo eso a la gente le angustia también. O sea, le da impotencia y no sabe dónde ir porque el Estado también no ha tenido ese papel, digámoslo bien, educativo de enseñarle y dar, en este caso, herramientas a las personas para que sean buenos consumidores y puedan defenderse y puedan reclamar sus derechos también. Y el Estado también no tiene ese respaldo institucional porque el CERNAC también no responde. Porque el CERNAC es simplemente una caja de llamados nomás. Es como un call center, una cosa así. Es como los call centers de las mismas empresas. Exactamente. Y dice, ah, si no tiene luz, llame a este número y no responde nadie. Exacto. Entonces, uno se da dando cuenta que el CERNAC tampoco tiene ese papel fiscalizador. Es solamente, es para la foto nomás. O sea, es para una cuestión diplomática y que el Estado tenga como algo por lo menos que se escuche a los consumidores y posteriormente eso se queda ahí en el tintero. Porque los reclamos están ahí. Los reclamos no llegan, algunos reclamos no llegan a buen puerto. Si son colectivos, obviamente, si son con agrupaciones, claramente existe alguna compensación o un porcentaje de esa compensación en este caso. Si son instituciones, digamos, agrupaciones grandes de consumidores, obviamente las empresas responden. Bueno, la municipalidad, junto con varios, hicieron una demanda colectiva. Sí, sí, eso lo vi en la semana. Obviamente, si uno se agrupa claramente o tiene peso, las empresas responden. Responden, pero no responden al instante, sino que responden después de dos años. Yo he tenido casos de amigos que han reclamado a la empresa y después de cinco años responden el WhatsApp. Y han perdido electrodomésticos, bienes que son importantes y las empresas no responden, porque no es un interés. Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? No el problema de que se corte la luz, sino que ¿cómo solucionamos el problema de la fiscalización a la empresa? Es que tiene que ver con la legislación también. Álvaro, ¿cómo solucionamos esos problemas de la fiscalización a la empresa y que las empresas respondan a su empresa? O sea, a lo que ellos están sirviendo a la comunidad. Porque esto es una compra y venta de servicios, ¿no? Sí, una vez, servicios básicos. Claro, entonces yo compro, por lo tanto necesito que la empresa me responda con energía, con lo que yo estoy comprando, ¿no? Ahora, hay varias cosas bien importantes dentro de todo esto, pero lo primero que les quiero leer es la respuesta que nos dio Mundo a nosotros como usuarios por el reclamo que le hicimos. Mundo se demoró bien poco en responder a los usuarios que le reclamamos. Una de las experiencias que yo vivía hace varios años atrás fue que quedamos sin suministro eléctrico en un corte y estuvimos seis días, solo en mi casa, sin energía eléctrica. Y fue terrible porque además en ese entonces mi hija usaba medicamentos que tenían que estar refrigerados y es lo que dice Jorge. Porque, o sea, genera una situación muy compleja y que ahí uno, bueno, apela a los vecinos que tuvimos que estar transportando las cosas y todo lo demás. Y la superintendencia se hace parte de estos reclamos cuando son individualizados o cuando son generalizados. Ahora, ¿qué dicen ellos? Dice simplemente, por lo tanto, es necesario hacer de su conocimiento que en el caso de corresponder, eso es lo que responde siempre la empresa, los descuentos por incidencias que superan las seis horas continuas de afección son calculados de manera sistemática y aplicados de manera automática en la siguiente o subsiguiente boleta a partir del evento o incidencia. De hecho, CGE hace exactamente lo mismo. Dice ya más de seis horas porque eso está en la ley, está contemplado. Sin embargo, cuando uno se pregunta, perfecto, pero yo tengo un negocio, ¿qué pasa con los helados? ¿qué pasa con los congelados? Eso se pierde. Y después, cuando uno hace una demanda, y a nosotros también nos toca hacer una demanda en ese entonces, son muchos meses donde tú tienes que hacer una validación completa de lo que tenías y al final tú te vas cansando y desistes. Al final, ¿en qué termina esto? Tanto las demandas colectivas como los demás quedan siempre en nada. No hay ninguna retribución. Es decir, ya, yo tenía cinco millones de mercadería, me las van a pagar. Jamás, nunca. Eso no ha sucedido. Entonces, es muy importante entenderlo porque yo, por lo menos, lo viví desde la experiencia con CGE hace bastantes años atrás. Ahora, aquí hay dos elementos que son muy importantes. Primero, y que al hacer el análisis de todo lo que está sucediendo, nosotros, y hay que entender que tenemos políticas, que en general son parte de lo que uno pudiese entender en el contexto de finales del siglo XX. Es decir, el hecho de monopolizar los servicios básicos, ya sea el tema de servicios básicos como electricidad, agua potable, luego educación, salud, que son parte de lo que uno pudiese generar como política de bienestar social. En la década del 70, en plena Guerra Fría, había dos opciones. O lo hacía el Estado o lo hacían los privados. Y después de la dictadura acá en Chile se decidió que eso pasara finalmente a manos de privados. Ahora, si fuese todo esto que es privado en este momento, o sea, si no existiera CGE, si no existiera NEL, o en este caso ESBIO, y fuese el Estado, sucedería exactamente lo mismo. No habría diferencia. Entonces, cuando uno dice, el problema acá no tiene que ver si es privado o si es del Estado, sino que tiene que ver con cómo nosotros, como sociedad, organizamos un país con la tecnología que deberíamos tener. Porque nosotros estamos viviendo un proceso de desertificación, razón por la cual en los próximos 20 años toda esta zona se va a ir secando. Uno puede decir, pero tenemos superávit de agua, ha llovido harto, pero en realidad si tú miras las condiciones de clima, porque el tiempo se mide de forma temporal en el corto plazo. Pero cuando tú ves el clima de una zona, tú ves que en los últimos 40 años la zona central se ha ido desertificando. Con subidones de un poco más de lluvia, menos lluvia, pero en general va desertificándose. Entonces, el problema de sequía vamos a tener en los veranos y parte del resto del año. Y luego, el tema de los inviernos, vamos a tener inviernos con cantidad de lluvia más abundante, pero en menos tiempo. Entonces, en algún momento, el año pasado, pasamos con el tema de las inundaciones. Es decir, mucha lluvia en dos días, tres días que inundó los ríos y que dejó todo absolutamente colapsado, lleno de agua. Recordamos que las calles estaban inundadas, se cortó todo, los puentes se cayeron y el tema fue allí. Es decir, cómo estábamos preparados para el agua. Ahora, viene el tema del viento. Y Chile no está preparado para el viento. Y pasó que no hubo, durante julio, ningún frente, sistema frontal, ni de alta ni de baja presión. Y eso hizo que en el sector de la Antártica se moviera una masa de aire fría que, en la diferencia de presión, generó vientos gigantes que fueron los que nosotros tenemos, más de 100, 120 kilómetros por hora. Ahora, ¿está esta zona preparada para ese tipo de vientos? Cuando tú ves las calles, nosotros usamos tecnologías del siglo XIX en lo que es la conducción eléctrica. Porque tú vas, por ejemplo, a ciudades japonesas, tú estás en Estados Unidos, en parte de la Unión Europea, el cableado no existe. Está por el subterráneo. Eso es tecnología del siglo XIX. O sea, cuando Alba Edison comenzó a crear las primeras líneas, se hacía de la misma forma que hoy en día en Pichilemo tenemos las postaciones. Y por eso están los problemas también, en este caso, en las carreteras, porque la tecnología, como habla Álvaro, es una tecnología del año... O sea, de 50, de 70, cuando llegaron los primeros cableados a Pichilemo. Desde que se creó la bombilla. Exactamente. Entonces, estamos usando la misma tecnología. Y como además el tema de cambiar los cables, porque además hay una saturación de cable. Uno mira los cables y dice, ¿por qué tanto cable? Porque ha ido evolucionando el tema tecnológico. En algún momento en la década del 90 se empezó a cablear mucho para el tema de los teléfonos, para el cable. Y ahí hay cables que todavía son, que están obsoletos, pero que es más caro sacarlos que tenerlos allí. Entonces, tenemos un problema con los cableados tremendo, tenemos un problema con la postación tremenda, con la tecnología que usamos, y esto va a seguir sucediendo. Entonces, las empresas prefieren, mira, perfecto, el Estado me va a poner una multa, que va a ser de tantos millones, entre mis ganancias que yo tengo, en realidad lo voy a sacar como parte de las pérdidas que pudiese generar dentro de ahí. Esa multa la va a pagar el cliente. Y claro, y frente a eso... Y frente a eso, a las personas, mientras nosotros estamos sin luz, alegamos y realmente somos bien pesados. Pero una vez que llega la energía eléctrica, todo se empieza a normalizar, pasa una, dos, tres semanas, ya se te olvidó el tema. Porque nuestra memoria es sumamente frágil como sociedad. Y entonces, después seguimos andando todo normal hasta que nos pase otra cosa. Entonces, ayer pasó un sismo fuerte, digo, un sismo fuerte, porque ni para Japón ni para nosotros un 7.1 es terremoto. Y entonces empezaron ahora a darle con qué, con que viene el mega terremoto, que viene la ola del tsunami. Y empezamos a cambiar de tema. El viento era en él y todo lo demás, pero ya lo cambiamos. Entonces, al final... Pasamos el cambio tema. Exacto. Chile está abrazado. Pero ese tema lo puso Japón. No, por lo mismo. Pero nosotros lo abrazamos porque es la forma que tenemos también de que en los medios de comunicación se va haciendo tendencia frente al tema que está de moda. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar. Vamos a invocar a Marcelo Lagos, que va a explicar de por qué se producen las fallas y todo lo demás. Cuando en realidad sabemos que Chile es parte del cinturón del Pacífico, lo mismo que Japón. Y esta cuestión va a ser siempre. Entonces, hoy en día, ¿con qué nos estamos sorprendiendo? Con que los fenómenos naturales se están afectando de forma más agresiva, de menos corto de tiempo, pero con consecuencias... Claro, con consecuencias que tienen en qué cosa. En la infraestructura que tenemos nosotros como seres humanos. Bueno, entonces, si uno se pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a cambiar entonces todo de la empresa privada al Estado. La verdad es que lo que tenemos que hacer es cómo nos ponemos de acuerdo para decir, mira, estamos usando tecnología obsoleta, pero cambiar la tecnología, eso va a implicar un valor. Porque ese valor no va a decir que en él los chinos van a decir, ay, pobrecitos, los chilenos, mira lo que les sucedió porque tenemos cables. Mira, voy a hacer yo, como gobierno chino, una inversión en Chile para ponerte todos los cables subterráneos y las líneas de distribución y en realidad los chilenos jamás van a volver a pasar por esto y lo vamos a pagar nosotros como empresa. Y no, no es así. Eso no va a pasar nunca. Al contrario, van a subir las tarifas. Claro, entonces nosotros tenemos un ejemplo muy concreto porque cuando pasó la situación con el emisario submarino porque había que descontaminar Petrel, porque alguien tuvo la maravillosa idea de tirar toda la caca Petrel, bueno, nadie se preocupó, Petrel se echó a perder, las fiestas venecianas se fueron al olvido y todo lo demás. Y años después dijeron, ya, solucionemos esto tirando tubos para el mar. Y alguien dijo, no, vamos a hacer planta de tratamiento, pero al final las cuentas de agua no se duplicaron, se triplicaron el valor del consumo de agua porque nosotros pagamos su boleta y usted puede ir a ver, vaya, haga el ejercicio de ver una boleta de agua. Sale el consumo de agua, sale el consumo de alcantarillado y el tratamiento de agua servida. Entonces la boleta, el emisario te dijo, no, perfecto, yo te voy a hacer la planta de tratamiento y con todo lo que implica, pero usted lo va a pagar y nosotros lo pagamos como usuario. Entonces, estamos dispuestos como consumidores, el país está dispuesto a sentarse en el Congreso, porque, ojo, esto no es que se hable aquí o un alcalde lo solucione, esto lo soluciona el Congreso. Y el Congreso tiene que decir, a ver, comenzamos a instalar políticas de hacer que las condiciones climáticas que van a seguir afectando al país sean finalmente más propicias y nosotros tengamos una mejor infraestructura como país. Si somos capaces de hacer eso, vamos a ver que los cables van a cambiar, que va a ser subterráneo, que ya no se va a cortar la luz, que ya no se nos van a caer el Internet, etcétera, etcétera. Pero mientras no hagamos eso, las empresas que dicen, perfecto, pasó este tema, ojalá no vuelva a ver esto en el corto plazo y si hay, bueno, tiramos las cuadrillas nomás que se saquen la mugre y finalmente vemos cómo lo solucionamos. Porque, en general, en Chile hay muy poca previsión. Y que hay un ejemplo de que sí se puede hacer, porque en algún momento Chile, después del 85, cuando sufre el terremoto en la zona central, y que afecta mucho a lo que es el puerto de San Antonio Valparaíso, dice que hay que mejorar la norma antisísmica. Ahora, no es para que los maestros saben que la norma antisísmica hace que las casas tengan cimiento, sobrecimiento, cadena, etcétera, etcétera. Pero eso, como legislación, se instala, porque lo que había que mejorar es la infraestructura crítica del país, principalmente los puertos, para que no volvieran finalmente a caerse como sucedió, y las menos las líneas y todo lo demás. Entonces, frente a eso, se pusieron de acuerdo, y hoy en día Chile tiene una de las mejores leyes antisísmicas o con normas de construcción antisísmica del planeta. Ahora, ¿por qué no podemos hacer eso con electricidad? Con derechos básicos como el agua, eso ya depende del Congreso, y por la misma razón, las empresas dicen, mira, alégame todo lo que tú queráis, puedo ir a la tele, mandan a alguien que pida disculpas, está bien. Pero de ellos no van a hacer finalmente el cambio de tecnología que es necesario hacer. Es que depende por eso. O sea, ni siquiera sale de ellos, porque todo lo que avanza, todos los avances que hay, por ejemplo, ustedes están viendo el caso de la alcantarillada en Pichileu. Aquí no es la empresa la que está poniendo la plata para el alcantarillado, es el Estado. Es todos los chilenos. Con los impuestos de todos los chilenos. Pero la empresa después hace uso de todo eso que ha puesto el Estado. Para generar lucro. Para generar lucro para los inversionistas de la empresa, en este caso de la empresa de Pío. Y eso tiene que ver con una legisla. Para los accionistas. Y eso pasa en todos los sentidos. Si alguien dijera ahora, no, vamos a sacar los postes y vamos a colocar todo subterráneo. ¿Ustedes creen que eso lo va a pagar CGE? ¿Lo van a pagar los chinos? ¿El Estado lo paga? No, lo paga el Estado. Al final de cuentas, las empresas nunca invierten en mejorar la infraestructura que hay, ya sea en servicios sanitarios o en electricidad. En autopistas, en las calles, en los hospitales. El Estado construye los hospitales y luego los concesiona. En las cárceles también. Las cárceles. Y entender que eso no son políticas locales, sino que tienen que ver con políticas estatales, que son parte de lo que se habla en el Congreso, y no que finalmente tienen que ver con lo local. Ahora, que todo, y eso por eso es tan importante, que todo lo que se relacione con la política y con lo que piensa su diputado, su senador, y cómo nos afecta a nosotros, es importante. Y por eso es tan importante que nosotros participemos, que sepamos qué piensan nuestros parlamentarios de estos temas y también cuáles son las propuestas que ellos van a tener. Porque, claro, si usted le puede decir a un alcalde, oiga, ¿qué pasa con el tema de la luz? ¿Por qué no ha llegado? Finalmente no depende de ellos. El alcalde no es responsable, ¿por qué no? Exactamente. Aquí hay un tema que es de leyes, que finalmente es legislativo. Y lo peor de todo, Jorge y Álvaro, es que cuando pasan estas cosas, todo el mundo culpa a las autoridades locales. ¿Qué es lo que hace la autoridad? O sea, ¿qué va a hacer el alcalde? El alcalde no tiene facultades para... ¿Qué va a hacer el alcalde? ¿Qué va a hacer la delegada? Nada. Cuando la facultad de arreglar ese tema es de los privados. También tiene que ver con la voluntad del Poder Legislativo, de los diputados y senadores que puedan generar leyes que sean más rigurosas con... Pero sabemos ya, y lo hemos visto últimamente, que los senadores y diputados prácticamente están legislando para las empresas, así pero descaradamente. Entonces, no hay mucho que ver, no hay mucho que hacer ahí con los diputados y senadores. Pero por eso te digo que el Estado tiene que convivir, en este caso, empresas estatales, que existen en el mundo, con el mundo privado. Por ejemplo, que el Estado pueda entregar, en este caso, servicios básicos a las personas de un determinado quintil económico y que las personas que tienen, a lo mejor, un ingreso más elevado puedan pagar un servicio privado. Como ocurre en varias empresas a nivel... en Europa, en este caso. Existe. O sea, se puede convivir ambos mundos, en este caso. Están más mixtos. Mixtos, exactamente. A ver, ni los privados, en este caso, ni el Estado van a solucionar los problemas. Sino que, en este caso, el poder... Ojalá que... o sea, como tú dices, que las leyes puedan ser más rigurosas y que puedan ser más transparentes y que existan servicios más tecnificados y con tecnología avanzada. Que eso debe existir. Y que está dentro de la normativa internacional. Sí, es un tema que no lo vamos a solucionar nosotros. No. Pero solamente queremos ponerlo en el tapete para que la gente un poco entienda. Pero todo es para que se entienda cómo funciona el sistema. Cómo funciona el sistema. Exactamente. Claro. O sea, y aquí, para que la gente entienda que aquí el alcalde, el delegado presidencial y cualquier autoridad no tiene la ingerencia... El encargado de emergencia, ¿no? O el encargado de emergencia. El encargado de emergencia, por favor, no lo toquen. No tiene injerencia alguno. Claro, porque al final te cuentan todo. Oigan, don Fabricio, ¿qué pasa con la luz hombre? ¿A qué hora llega la luz? Lo funen ahí en redes sociales. Claro. O sea, aquí esto es obra y gracia del sector privado. Todo lo que se sufrió con respecto a los cortes de energía eléctrica, a los cortes de internet, a los cortes de las plataformas de comunicación. Bueno, y de eso se demoraron bastantes días. Y que es importante, Fabricio, valorar sí el trabajo que cooperativamente y de forma voluntaria, porque no es responsabilidad de... Hicieron, por ejemplo, las cuadrillas municipales para que los árboles, en la entrada de... para el cableado, no estaba la empresa cortando los árboles y sacándolos, sino que era personal municipal. Al que lo está sacando. Bombero, personal municipal, vialidad... Exacto. Fueron todos ellos que son en realidad... Fue primero el Estado, porque la municipalidad y vialidad son el Estado. Y el voluntariado, en este caso los bomberos. ¿Y cuándo llegó la empresa? Cuando ya estaba listo para llegar a cablear nomás. Y uno dice, claro, ¿en pro de qué? ¿Por qué le ayudan entonces si no deberían? Sí, claro, pero es que si no, se demora muchísimo más. Entonces, al final... Y es lo que pasó en Santiago, que al final tuvieron que llegar los militares a ayudar, porque la empresa no hizo nada para sacar los árboles que había en el suelo y todo eso, en una comuna, no me acuerdo cuál es, y al final tuvieron que llegar los militares. Incluso en Bitacura hicieron cacerolazos por la falta de lujo. O sea, imagínate. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos como municipios que somos más campestres, que somos más rurales, porque en Santiago, a diferencia de lo que nosotros tenemos acá, que tenemos cuadrillas con maestros que en realidad los mandan, y los maestros saben hacer de todo. O sea, yo de verdad me saco el sombrero y uno felicita que el otro día había gente de las cuadrillas, que a veces hacen otras pegas, pero que estaban sacando la basura. O sea, tenemos un problema en este caso hoy en día con la transición a la concesión, y ellos fueron los mismos que estaban sacando los troncos hoy en día también te están sacando la basura. Entonces, nosotros tenemos equipo y tenemos mucha gente con mucha voluntad, también el alcalde, que es capaz de dar una solución, pero a diferencia, por ejemplo, en Santiago, donde tú no tienes estos temas, donde está todo concesionado, finalmente los municipios no tienen estas cuadrillas que nosotros tenemos, y por eso es que los cables están tirados y decían, ¿cómo alguien no pesca una motosierra y saca el árbol? Y es porque, claro, hay municipios que esa forma de solucionar los problemas, es decir, con cuadrillas personales, con un par de motosierras, con los chiquillos en la camioneta, no existe. Y que nosotros sí las tenemos y que por eso damos una respuesta muchísimo más rápida. Y yo aquí siento que la región de O'Higgins le dio una mano tremenda a CGE para poder restaurar todo el sistema, cosa que... Pero todavía estamos sin la metropolitana. El Estado fue responsable de la solución en este caso del... Exacto, porque en la metropolitana los municipios no han tenido finalmente tampoco la capacidad de ayudar y colaborar en él. Porque no le corresponde, además. Exactamente. Pero nosotros, pese a que no se corresponde, igual así lo hacen porque se entiende que finalmente es más importante tener a la gente con el servicio, que finalmente decir, bueno, no me corresponde, entonces no lo hago. Entonces, ese es un cambio de mentalidad que sí tenemos nosotros, la gente que es de provincia, en comparación también a cómo se ve esto desde la propia región metropolitana. Sí, lo que pasa en ese tema es que cuando hay una emergencia, la emergencia inmediatamente pasa a ser municipal. Porque es la primera respuesta dentro de la comuna. Es la institución que está más cerca del territorio. Es la institución que está más cerca del territorio y más cerca de la gente. Por lo tanto, la municipalidad trata de que a su gente, de su municipio, le afecte lo menos posible. Y es en ese sentido en el cual yo quiero destacar el trabajo de la municipalidad, porque así fue. O sea, durante todo el periodo del viento, de la lluvia, la municipalidad, bomberos y el personal de vialidad estuvieron trabajando sin descanso. Y después de que dejó de llover y dejó todo, ahí llegaron las empresas a tratar de... A sacarse la foto como... A sacarse la foto para... Entonces, algo está mal, algo no funciona en este país, y yo creo que en ese tema es la fiscalización a la empresa privada. En todo sentido de la palabra. A todas las empresas privadas para que realmente cumplan su función en el ámbito legislativo de cumplir con lo que ellos... Con lo que es su deber, en este caso. Exacto. Tiene que ver con la constitución también, con la forma de país que tenemos, que un país netamente tiene políticas neoliberales que benefician más que nada a los privados sobre el bien común, que es algo que debe existir. O sea, el bien común pasa a tercer grado. El bien común de la ciudadanía pasa a un tercer o cuarto o quinto grado y, digámoslo bien, el interés empresarial, en este caso monopólico, digámoslo bien, pasa a primer plano. Por eso hoy día existen este tipo de situaciones y la nula respuesta del sector privado, digámoslo bien, de las grandes empresas. Consorcios a nivel internacional. Donde tratan de gastar lo menos posible. Para llevarse todo a otros países. Y además ocurre en un proceso donde estamos en un proceso de actualización del valor de la electricidad. De los costos. Y que al alza de los costos. Y que graciosamente alguien me preguntaba, profe, ¿por qué la alza de la luz o la energía eléctrica se hace en invierno? Pero es que obvio, porque si las empresas no pierden. Ciertas leyes están hechas para eso. Para eso. Y entonces, como en invierno también se utiliza más calefacción y se utiliza más electricidad, sube el costo. Tú tenés que apagar lo callado porque lo utilizas. Y es obligatoriamente utilizable. Entonces, frente a eso, ya no tenías finalmente nada que hacer. Y el chileno, en general, es muy bueno para llegar al momento. Pero también es muy bueno adaptándose y resignándose a lo que pasa. Entonces, hoy en día es tema en este momento. Pero, en realidad, vamos a seguir con esto hasta que venga nuevamente un viento fuerte y finalmente bote los cables y todo lo demás. Y volvamos nuevamente. Y volvamos nuevamente. Es como cíclico la cuestión. Exacto. Hay que recordar que en el mega incendio, cuando pasó aquí la región de O'Higgins, 2017, fue porque los cables pasaban por... No estaban el metraje en los árboles y eso saltó un cable y finalmente quemó árboles y ahí quemó. Entonces, al final, claro, legalmente están las condiciones. Pero creo que aquí Chile tiene que comenzar a pensar en el futuro que los riesgos naturales que tenemos son muchísimos. Y, bueno, cualquier persona que haya entendido o que en realidad recuerde la materia de quinto básico en historia sabe que Chile está promenso a un montón de riesgos naturales. Y entonces es el Estado, en sus tres poderes, los que finalmente tienen que comenzar a actualizar esto. Porque al final se les deja la responsabilidad, por ejemplo, a través de las delegaciones presidenciales, a los encargados de estas situaciones de emergencia de poder finalmente gestionar en el momento. Pero no hay una situación preventiva más allá de a lo mejor de decir oye, vamos a hacer chales y todo lo demás, vamos a enseñar a la gente cómo reaccionar y todo lo demás. Pero tú necesitas hacer un upgrade y mejorar la infraestructura país. O sea, tú no puedes finalmente generar toda la responsabilidad en terceros, sino que tú tienes que ser oye, aquí parece que los cables nos están generando un problema. Vamos entonces a tener que hacer una legislación de ver cómo hacemos una alianza, cómo conversamos con la empresa privada, que son las que tienen las concesiones, para que esto deje de ser un problema. ¿Qué pasa con las carreteras también? ¿Qué pasa con los hoyos? Entonces, todas esas cosas son finalmente parte de lo que debería hacer el Estado en esta actualización, entendiendo que estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIX. Bien, vamos a saludar a esta hora de la noche a nuestros amigos de Supermercado Move Up, que están, por supuesto, esperándoles ahí en el sector de Villa Esperanza, en Cahuil. Supermercado Move Up, seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. En nuestro supermercado, la sustentabilidad de nuestra brújula. Adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica y promoviendo un consumo responsable. Supermercado Move Up, sustentable, colaborativo y social. También saludamos a CBA Miami LLC. Es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes, un ciudadano pichilemino nacido en Cahuil. CBA es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente de América y Europa y también de todo Chile y también en Pichilemu y en la secta región que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami si usted quiere invertir. Son las 21 horas con 12 minutos. Vamos a cambiar de tema, muchachos, ¿les parece? Hace unos días atrás se conoció la resolución a esta demanda interpuesta, a este requerimiento que se interpuso en contra del exalcalde Roberto Córdoba con los concejales Tobías Acuña, Sofía Llávar y Héctor Cornejo. Y a fin de que se declarara la inadmisibilidad para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años por haber vulnerado gravemente los principios de la prioridad administrativa. Bueno, se supo cuál fue el resultado de este requerimiento, el cual fue rechazado por principalmente estar fuera de plazo. una situación que tuvo especialmente al exalcalde Roberto Córdoba bastante preocupado hasta esa fecha porque también él estaba pensando en esta nueva candidatura a alcalde para las próximas elecciones y definitivamente es sobreseguido de los cargos en este sentido. Y, bueno, se presentó esta demanda, unos dicen que se sabía que estaba fuera de fecha, de plazos, pero se interpuso igual a sabiendas que, claro, entonces la opinión de ustedes con respecto a este tema y el resultado final de él. Claro que se busca cierta ventaja política con esto. Hay que verlo desde esa manera, esto es política. Veámoslo desde esa dinámica. Y hay una, se impone una, se interpone una demanda. Tú me dices, Jorge, que ellos sabían que iban a perder. Exactamente. A ver, si yo interpongo una demanda tengo que interponerla dentro de los plazos que me establece la ley. Cualquiera que intenta hacer un requerimiento judicial tiene que saber, en este caso, los plazos. Y no puede salirse del plazo y igual interponerlo. Sabiendas que, obviamente, las leyes, encima, ellos conocen el aparataje, digámoslo bien, el aparato público. Conocen, digámoslo bien, ciertos documentos institucionales que pueden ellos trabajar o pueden ellos interponer. Y también ellos, obviamente, la demanda estaba ahí establecida y estaba detallada. Y lo más grave en este caso es que se interpuso fuera de plazo. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo son? Generando, en este caso, generando una visión o una confusión en la ciudadanía. Es un punto también que, otro factor que busca un palo político en simples palabras. Esa es mi mirada, desde la perspectiva política. es atacar, en este caso, a la candidatura, digámoslo bien, generar un clima de cierta incertidumbre. Una confusión, exactamente. Entonces, no se logró y no se llegó a ningún puerto. Así que, ahí está, obviamente, ese requerimiento que, al fin y al cabo, no tuvo un peso, porque no tuvo peso de nada. Y lo que, digamos, lo que ocurrió fue, en este caso, o los perjudicados fue la ciudadanía que tomó el tiempo para poder discutir una cosa que ni siquiera tenía un peso o un fundamento. A eso voy yo. En vez de ocupar el tiempo en propuestas, ocupar el tiempo en cosas de verdad que sean concretas, que sean realistas, ocupó el tiempo en, dígamelo bien, en una tontera. Esa es mi apreciación. Álvaro. Yo, en lo personal, no siento que sea una tontera. Para mí sí, porque no es. Pero no, así era para ponerle sabrón no a la cosa. No, pero es verdad. Ya, a ver, un poco el tema, yo en general, a mí también me preguntan harto con respecto a estos temas y yo siento que en esta pasada hubo varias equivocaciones. Por un lado, a ver, está esta situación que ya incluso en lo que dice el TER, dice, perfecto, aquí hay una falta que de hecho, a ver, hay que entender un poquito esto por qué ocurre. Y es que una vez que el exalcalde Roberto Córdoba sale, con teoría hace una investigación que se demora después dos años en entregar los resultados. Y esa investigación es que dice que él sí apoyó la candidatura en este caso del actual alcalde Cristian Pozo y que en ese apoyar la candidatura, el hecho de que él haya firmado y sobreseguido finalmente un sumario, teniendo que él era quien propiciaba y quien propiciaba la candidatura de él, era una falta de la prohibidad. Eso está, sí, y ahí no hay duda. Eso es lo que dice Contraloría. Luego, Contraloría hace llegar este informe con todo lo que fue la investigación dos años más tarde. Y ahí está el punto, porque uno se pregunta si a mí me hacía ruido como concejal. Por ejemplo, yo soy concejal ahora en este momento recién asumido y a mí eso siempre me hizo ruido. Voy a suponer que a mí me hacía ruido en esa campaña. Yo debería haber, en este caso, interpelado al exalcalde porque hay un plazo, son seis meses para poder hacer la interpelación de lo que fue la gestión anterior y decir, mira, ¿sabes qué? A mí esto que hizo el alcalde no me parece y ahí lo interpeló. Cuando vengo llegando. Lo mismo que pasó cuando se pidió hacer una auditoría, auditoría que en realidad nunca funcionó y que después que eran muchos años y que después se sentó y después se dijo que no había plata y entonces al final como que quedan nada. Se hizo la auditoría pero en realidad hasta el día de hoy es un mito, es un mito dentro de las cosas. Entonces, si yo como concejal vengo llegando y a mí me hacía ruido eso sabiendo la ley y eso es muy importante porque también hay concejales que son entonces y hay gente que era nueva en el consejo, bueno, dos eran nuevos y otro que ya estaba entonces, no. Y yo sabiendo que eso me hacía ruido tenía que haber hecho inmediatamente eso para que lo vieran en ese momento. Ahora, ¿por qué lo hacen después? Y ahí uno lo comprende y es porque llega el informe de contraria y dice, mira, aquí está esto y esto en realidad aquí hay una falta. Ahora, esta es la falta, no más dice. Ahora ustedes vean qué hacen con ella y ellos lo llevan al TER y dicen que esto es una falta y le preguntan al TER ¿esto constituye o no gravedad? Y en eso estaban. Y entonces ahí el TER dice, mira, ¿sabes qué? En esto, primero, está fuera de plazo, no hay nada que hacer frente a eso y segundo, y eso es muy importante que lo menciona, dice, en el caso de que sí hubiese sido esto en el plazo, la falta no es grave. Hay una falta, pero no es grave y en ningún momento ya entonces se generaría una situación de una falta a la probidad y no habría una suspensión de lo demás. Entonces, aquí hay dos elementos que son bien interesantes. Primero, en general, la comunidad pichelmina no tenía ni idea de esto, es muy poca la gente que sabía, como los que estamos más pendientes de la política, como gente así. Los que están metidos en el tema. Claro, que había personas que me decían, profe, ¿qué va a pasar? ¿va a poder ir? Yo dije, mira, yo lo más probable es que el TER esto lo va a desestimar, pero no necesariamente por el tema de la fecha de la acusión, sino que porque la falta que había era muy leve. ¿Sabes? Tú tienes razón, Álvaro, cuando dices que no toda la gente, o sea, que la gente no lo sabía o muy poca la gente. De hecho, hay mucha gente que ahora se está enterando. De hecho, mucha gente lo pensaba de otra forma, porque a mí también me consultaban, y decían, oiga, ¿y usted qué opina del alcalde de Córdoba con esta demanda que tiene de corrupción y todo el cuento? Mira el lenguaje que ocupa, obviamente, es que eso también tiene que ver con algo malintencionado por parte del grupo. Cuando la gente empieza a hablar de corrupción en un tema que no tiene nada que ver con corrupción, quiere decir que hay otros actores que están hablando de corrupción en este caso, ¿no? Y que cuando le preguntan a la gente dicen, no, es que él hizo un acto de corrupción y ahora está siendo investigado y todo el cuento. Entonces yo le dije, oiga, pero aquí no hay corrupción, le dije yo. Aquí hay una falta administrativa que es la que se está viendo y no tiene nada que ver con corrupción. Aquí no hay una metida de manos, aquí no hay pérdida de plata, aquí no hay nada. Aquí hay un hecho administrativo que es el que se está investigando. Y la gente quedaba así, plop. tiene que ver con la clase política pichileguina también. Ponen otro discurso que buscan desviar los temas poniendo conceptos muy graves como corrupción o como abandono de deberes porque buscan generar lo que hablamos anteriormente, incertidumbre, confusión en la opinión pública, claramente. Por eso existe, hay personas que preguntan... Que de hecho, cuando tú dices abandono de deberes, cuando los concejales que hicieron el requerimiento en este caso a la Contraloría y de Cuálterra. Y trataban a los otros tres concejales que no apoyaron esto como abandono de deberes. Yo no sé si se tratan así porque a lo mejor ellos sabían que estaba fuera de plazo. Lo que pasa es que allí la ley lo que plantea es que yo teniendo la documentación en mano tengo que decidir si es que lo hago o no. No es una obligación y eso es muy importante. Pero si lo hago o no dentro de los plazos. No, no, correcto. O sea, lo que pasa es que cuando a mí me llega una información de Contraloría independiente del plazo o no, yo tengo que ver si lo llevo o no. Ahora, lo que pasa es que lo que está dentro del plazo es la interpelación a un alcalde saliente. Eso sí. Eso está en la ley también. Eso está en la ley. Entonces, como no se hizo, por eso es lo que yo decía al inicio. Si a mí me hacía ruido esto, yo, concejal, recién asumido, no espero a que Contraloría me diga un informe. Yo llego y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer este requerimiento por esta situación. Informo a Contraloría y lo hago en el plazo. Pero si ya después lo hago después y solo porque me llega esto es como decir, oye, alguien hizo la tarea pero yo no la quiero presentar. Toma, presentala tú. Es como hacerse después los Larry como dice el buen chileno. Entonces, frente a eso, había que hacerlo. Ahora, lo importante de esto y esto aquí uno puede tener muchas diferencias desde el punto de vista político con todas las personas pero lo importante es que finalmente hablemos en un lenguaje que sea honesto porque las cosas hay que explicarlas con el peso que tengan y de la forma que tengan y acá no se trata de estar avalando o defendiendo a alguien sino que se trata de cómo nosotros educamos cívicamente a las personas y nos falta muchísima educación cívica a nosotros para poder entender las cosas que no ocurren y por eso después mucha gente que uno también con todo el cariño trata de explicarle las cosas cuáles pudiesen ser los alcances qué es lo que va a suceder que por ejemplo el caso de que pasó con Renovación Nacional hoy día también varias personas me preguntaron entonces porque hay mucha gente que no entiende cómo funciona el sistema político y eso es interesante porque el sistema político funciona en base a lo que eran las constituciones nosotros tuvimos dos intentos de cambiar constituciones que ninguna prosperó y posteriormente entonces el tema constitución se murió y hoy en día tenemos que tratar de entender leyes pero es tan importante el que nosotros seamos capaces de llegar con el conocimiento pero también a las personas con la forma clara de que se entienda la honestidad como dices tú eso es importante o sea hay forma de la verdad la verdad exactamente pero hay gente vuelvo a reiterar en derechos o en historia se dice informar los hechos porque la verdad de hecho la gente que dice no aquí hay corrupción aquí hay cohechos esa es la verdad de ellos es una verdad para ellos a nosotros personalmente a mí me han dicho un montón de cosas en otros medios y uno dice pero eso es su verdad o sea es una interpretación que ellos hacen ahora que es lo importante acá yo puedo caer en ese juego y decir es que Fabricio es que en realidad o no o sea uno tiene que ver Fabricio con una cosa y Álvaro tiene que ver con que la gente también se acomoda con esos discursos hay gente que le gusta vivir de la incertidumbre hay gente que le gusta vivir de esto del Cawin del Cawin pero como habla Álvaro también tiene que ver con la educación cívica como enseñamos con conceptos correctos con los términos correctos a la ciudadanía y no en este caso meter las patas o hablar por el tema fanático o por la pasión sino que tener en este caso serenidad o hablar desde el estómago así hablar desde claro tener la serenidad y la paciencia para poder explicar procesos políticos como los temas municipales o los temas parlamentarios y también presidenciales que no sea un aspecto engorroso de conceptos que buscan confundir aún más a la ciudadanía porque generalmente la clase política lo que hace es confundir a la ciudadanía con conceptualizaciones que uno no entiende y en ese sentido el tema es súper relevante porque lo que muchas personas buscan es generar distancia es decir señora yo se lo tengo que explicar de esta forma porque así usted lo va a entender porque yo soy el que lo entiende entonces se generan como una especie de pseudo autoridades y que en general desde el punto de vista del lenguaje eso son falacias porque en general ellos porque dicen oiga pero es que yo fui ex tal cosa yo soy tal autoridad y es por eso y la verdad es que no porque esos son tipos de falacias que se utilizan para poder hacer creer a las personas cosas que no son ahora que es lo bueno de la ley en Chile que la ley la puede leer cualquier persona que la interpretación tampoco es tan difícil o sea no hay que estar haciendo ocho años de derecho para poder entender que hay una falta leve a la probidad y que eso debe tener entonces consecuencias que son leves en ningún momento entonces una falta grave como si por ejemplo sucedió en el caso de Paredones que el concejal en ejercicio si había cometido una falta grave en este caso a la probidad y por la misma razón entonces no pudo él generar una nueva candidatura ahora alcalde pero es distinto porque las formas y lo que se estaba viendo era completamente distinto ahora ¿cuál es la...? es como el resumen de todo esto o lo que uno queda como también conclusión es que todas las autoridades o todos que quieren ser autoridades tienen que entender sumamente claro cuál es la pega que hay que hacer es decir si yo soy un candidato por ejemplo a concejal y salgo electo yo tengo que entender cuáles son mis atribuciones cuáles son mis tiempos cuáles son tus derechos exactamente y cuáles son también mis deberes frente al cargo y también hay algo que yo siempre los que usamos un micrófono yo siempre lo digo nosotros tenemos también una responsabilidad frente al que nos escucha porque claro nosotros tenemos hoy en día pantalla tenemos un micrófono utilizamos la radio redes sociales y hay mucha gente que nos escucha entonces toda persona que utilice un micrófono que utilice una pantalla tiene que ser responsable con las cosas que finalmente va diciendo y decir las cosas como son en general en política lo que nos falta es hablar de ideas de diálogo de cómo llegamos a acuerdos pero estas cosas de que son en realidad no es que aquí que allá en realidad eso eso no aporta finalmente a una política a la democracia sino que la absolutamente que la empeora y que aleja a la gente de la democracia si la democracia lo que debe tener es fortaleza y que la gente pueda participar en los procesos de construcción del territorio de la comuna y ahí está la y esta misma desinformación lleva a la gente a alejarse alejarse de se cabrea la gente si no tuviéramos una elección obligatoria mucha gente diría que voy a ir a votar entonces también tiene que ver con algo que la gente que postula un cargo de elección popular puede ser desde concejal hasta presidente de la república tenga la noción de lo que va que no pegue para los ciegos que al fin y al cabo va a provocar un desgaste en la democracia y confusión en la gente lo importante es la sencillez y digámoslo bien la transparencia en los procesos la sencillez para que la gente pueda poder entender y poder conversar en este caso y la transparencia para que exista un proceso limpio y que la comunidad se sienta respaldada con eso que la gente que pueda llegar pueda en este caso entender los conceptos o entender sus derechos sus deberes sus garantías y sus obligaciones dentro del cargo y que no prometan cosas que no están al alcance legal yo te he escuchado varias personas que no corresponden vamos a transformar peche el mundo y por la misma razón Fabricio y como para terminar la idea más allá también de la responsabilidad de todo lo que toca a quienes en general queremos y participamos también en política ya sea como comentando participando es importante también que esa honestidad se entienda que la política desde su origen es que tiene que ver con la gestión de la polis con el gobierno de la polis con nuestra comuna es política y no es un partido de fútbol aquí no hay fanatismos que el punto en que lo que más les daña la política son las personas fanáticas aquellas que no son capaces de dialogar esas que no son capaces de llegar a acuerdos y que porque tú eres de este lado yo no converso con nada y eso es muy interesante a mí me pasó y me golpearon muchísimo en estas semanas previas porque claro yo soy una persona que dialogo y conversa con todo el mundo y puedo conversarte de un lado hasta otro lado y llegar a acuerdos y en eso finalmente mucha gente se pierde y piensa que porque somos de un lugar o de otro no podemos juntarnos o conversar ni nada con otros siento que esa es la política que le hace mal y estas situaciones que bueno que las pongamos acá en tema porque sirven de ejemplo de cómo se debe construir la política con la responsabilidad si yo voy a ser un concejal una nueva autoridad un nuevo alcalde tengo que tener súper claro a lo que voy y también conocer la ley en los tiempos y la responsabilidad y derechos y deberes porque de lo contrario pasan estas cosas fuera de lugar que cambian el foco a lo que debería ser construcción de ideas con cómo vemos un pequeño futuro y finalmente terminamos esta cosa que es casi un cajón de pelea como dicen buen chileno y también Fabricio es la responsabilidad a veces no hace falta ser responsable en ciertos cargos o también cuando tenemos un micrófono o cuando estamos en los medios hablar con los conceptos claro y hablar también a veces con transparencia y simpleza que no sea algo muy rebuscado para impresionar que a veces existe que no genera distancia con la otra persona que es lo que hacemos nosotros aquí hablamos con simpleza con sencillez para que todos nuestros amigos entiendan cuáles son los temas que estamos tratando también hay que aceptar que hay gente que no le gusta y hay gente que también le gusta en este caso hay de todo en la vida del señor y eso es importante aceptar todo así es bueno estamos conversando con Álvaro Álvarez y Jorge Galás nuestros panelistas estables de este programa ahí está el teléfono para que usted opine con respecto a los temas que hemos conversado más 72 más 56 722 84 30 22 estamos esperando sus mensajes sus llamados lo que usted quiera hágalo a ese teléfono y nosotros vamos por supuesto a analizar y a conversar su opinión vamos a ir a una pausa y vamos a volver con los candidatos porque ya tenemos las listas de todos los candidatos los que fueron rechazados sí porque hay candidaturas que fueron rechazadas pero que tienen un tiempo para solucionar sus problemas si es que lo pueden hay otros que ya no pueden porque ya están rechazados por temas que no tienen solución y también vamos a conocer el listado de quienes ya están aceptados entre ellos nuestro panelista Álvaro Álvarez que está feliz de la vida porque ya dice que se va a rajar con un asado para el después del programa después del programa ya no tengo permiso pero pero prontamente pero no feliz ya vamos a una pausa y volvemos para analizar a los concejales que van a representar a los diferentes pactos políticos en esta elección que se aproxima para el mes de octubre 26 de octubre queda poco queda poco 27 ojalá sea solo en un día no en dos no quiero dos ya vamos a una pausa y volvemos cuatro puestos cargos bienvenidos a el supermercado 100% pichilemino de pichileminos en nubab creemos en lo local un espacio para emprendedores con productos únicos a precios justos un lugar de encuentro para la comunidad donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan necesitas delivery ofrecemos servicio personalizado para tu comodidad y nuestra atención excepcional está siempre a tu disposición en nubab sabemos que tu compra es importante llena tu despensa con nuestra variedad conveniente y asequible cuidamos el medio ambiente en nuestro centro de reciclaje nubab el supermercado que piensa en ti y en pichileminos ven y descubre la diferencia hoy CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami Estados Unidos la empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas negocios internacionales inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos asesoría en impuestos internacionales asesor en impuestos de los Estados Unidos inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión CBA es miembro independiente de Parque Russell International tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemo y la sexta región que avalan su confianza y profesionalismo CBA y su equipo le esperan en Miami ya estamos de regreso estamos de vuelta estamos compartiendo este cóctel de sábado me abrigué porque realmente está bastante fría la noche así es que como ya estamos viejidos tenemos que abrigarnos los más viejitos bueno vamos a continuar vamos a seguir con nuestro programa vamos a hablar pero tenemos Whatsapp vamos a la línea vamos a ir inmediatamente a la línea señores panelistas mi humilde opinión el tema no es que todo esté privatizado el problema está en la forma que se hacen los contratos y fiscalizaciones dicho esto más allá de la responsabilidad de las empresas privadas para solucionar el problema de luz agua etcétera considero que el Estado demoró mucho en tomar acciones quiero decir presionar a las empresas de forma legal sacar militares a la calle para ayudar etcétera resumiendo fue muy pasivo y esto es repetitivo don Nelson Yanka nos dice saludos abrazo gracias por la pregunta y por vernos y también por la opinión también importante porque nos permite en este caso retroalimentarnos a nuestras opiniones se agradece la opinión y claro o sea a veces uno tiene que retroalimentarse y aprender bueno un poco para complementar lo que plantea don Nelson bueno yo en lo personal hice lo planteado en mi intervención siento que el Estado finalmente tiene responsabilidades pero acá son responsabilidades preventivas o sea más allá de hacer la fiscalización y todo lo demás porque también lo explicamos a la empresa privada en general no le duele pagar la media multa o la gran multa que incluso pero el Estado tiene responsabilidad de fiscalización con la superintendencia sí, correcto correcto y esa fiscalización es en base a qué y ahí está el punto porque como la ley no te exige tener cierto tipo de tecnología claro el Estado que te va a ver que esté así que tenga sus cuadrillas que esté todo en orden te hace puro check, 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 check y estamos cumplió de hecho es más las superintendencias trabajan en base a través de protocolos y las empresas tienen protocolos de actuación frente a tal y tal situación perfecto le hace check y visan entonces la pregunta es qué es lo que tiene que fiscalizar finalmente el Estado frente a las empresas privadas y es que si yo como Estado le pongo una normativa que tenga relación con la actualización de la tecnología como por ejemplo el sacar los cables y ponerlos bajo tierra y si el Estado ve que pasa esto y no hace nada sí hay responsabilidad sin embargo cuando no hay una legislación que te que te pida hacer más de lo que tienes que hacer claramente que no no lo van a hacer entonces frente a eso hay una responsabilidad primera del Estado que es actualizar la infraestructura que nosotros tenemos sobre todo en los servicios básicos y lo segundo finalmente es como la empresa privada también a través de la superintendencia comienzan a mostrar que tienen esos protocolos que están activados y que se ejecutan finalmente en caso de y que no solamente sea en caso de emergencia porque en emergencia todo el mundo está revolucionado ese día que hubo mucha lluvia y mucho viento recuerden que ni los teléfonos funcionaban ahí están encargados de emergencia que me imagino que tenía que subir al cerro con el teléfono para ver si es que podía comunicarse a mojarme en el cerro exactamente entonces porque también se rompe todo a nosotros nos pasó el día viernes y lo voy a comentar que nosotros como colegio Charlie School no tuvimos que hacer clases normales y por qué razón porque el ministerio de educación en ningún momento dijo saben que vamos a suspender todas las clases porque no está la infraestructura porque aquí porque allá y el que suspende tiene que recuperar clases y claro como nosotros tenemos solamente media jornada y terminamos el 25 de diciembre las clases no tengo tiempo para recuperar tendríamos que haber trabajado en este caso hasta la navidad entonces ese es el punto cuando tú tienes un ministerio que no es capaz de empatizar claro entonces yo conversaba ayer con gente pero yo tengo entendido que los sostenedores tenían la autorización para suspender pero con recuperación por eso pero tú podrías haber suspendido solo el día viernes ahí yo quiero dar una mención en este caso pero tienes que recuperar dentro de los días hábiles que te plantea el ministerio igual eso también es medio injusto porque digamos lo bien la suspensión o la recuperación de clases tiene que ver con hechos que son intencionales digámoslo bien por ejemplo un paro es algo que se sabe que se tiene que recuperar pero una catástrofe natural pero cuando tiene una catástrofe natural pedirle a un sostenedor que recupere la clase es sumamente injusto y es finalmente no empatizar con el contexto porque no están las condiciones porque primero no es responsabilidad del ser humano no es responsabilidad de la institución yo podría decir algo que yo creo que yo creo que a ver aquí se toma mucho en cuenta cuando la información oficial de lo que viene y la información oficial hablaba de 80 kilómetros por hora de viento la información extraoficial o sea aquella información que viene de otros canales yo ya la tenía que no eran oficiales y eran 115 kilómetros por hora y eso yo creo que entendió que no se tomó en cuenta se toma en cuenta solamente la información oficial y ahí se minimizó el tema del viento o sea 80 kilómetros por hora es mucho menos que 115 todos se dan cuenta pero cuando cuando llegan los 115 tú te das cuenta que no tomaste el peso del tema entonces ahí se cometió un error lo que pasa es que se queda mucho como sucedió para el año 2010 con el tema del terremoto y tsunami donde el Shoah no declaraba la alerta y tsunami y ya en Talcahuano había pasado la ola hace ya muchísimos minutos antes entonces frente a eso siempre nosotros tenemos que esperar y eso también fue un error y correcto porque cuando yo cuando yo hice cursos en la antigua ONEMI para poder trabajar en lo que yo trabajo hice una cantidad de cursos en esos cursos me repetían 50 mil veces si tú no te puedes mantener en pie y estás en la costa tienes que evacuar era lógico eso es materia de quinto básico de riego natural y el sexto lo repasamos entonces cualquier sismo que en realidad tú no te puedas mantener de pie eso quiere decir que ya es sobre 7 puntos y algo en escala Richter que más o menos eso uno lo ve en la escala de Mercalli que es si yo no me puedo mantener de pie y tú estás en la costa vamos evacúa evacúa de lo mismo donde sea el epicentro posteriormente a lo mejor se verá de que el epicentro fue en el interior pero tú no lo sabes en ese momento entonces el sentido común dice oye hay un movimiento y estamos en costa hay que evacuar entonces si tú ves como Ministerio de Educación que finalmente no están las condiciones porque claro lo que más sufrieron son las comunas costeras porque en Santa Cruz yo conversaba ayer con gente de Santa Cruz y me decían jamás se cortó la luz nunca se cortó el internet siempre estuvo bien pero nosotros Cardenal Caro como a nadie le importa a Cardenal Caro finalmente le dan la responsabilidad a los sostenedores y después un sostenedor tiene que citar a un día sábado a alguien que tiene que mandarte el niño al colegio a recuperar clase o un 24 de diciembre entonces eso finalmente habla de la desconexión que tienen las autoridades y por la misma razón cuando uno dice la responsabilidad del Estado o de los privados acá hay sentidos comunes que hay que trabajar y si no sacamos los cables de los postes y hay viento nuevamente y están los árboles esto va a seguir sucediendo por mucho tiempo más así es y otra consulta de don Nelson Yanka Álvaro ¿cómo usted fundamenta que la falta era leve? no, eso está dentro de la legislación sí, eso está dentro de la legislación hay tipificaciones dentro de lo que son las faltas las probidas hay una ley o sea y la resolución y la resolución lo dice de hecho si uno lee la resolución final del TER vuelvo a insistir esto no es una interpretación mía yo en realidad estudio harto para venir a los programas y que no me pillen con cositas así yo la leí y yo la escribí y yo la escribí textualmente dice que la acción de la inhabilitación fue presentada fuera de plazo por lo que se encuentra caducada y en consecuencia se rechaza el requerimiento es que en ningún caso el requerimiento de la inhabilitación de la inhabilitación en ningún caso constituye una falta grave a la probidad administrativa correcto eso es lo que dice finalmente el TER y eso es lo oficial y entonces desde el punto de vista de la legislación Chile tiene una legislación bien robusta desde lo que el concepto de la vida de hecho varios de los candidatos que el día de hoy aparecen les faltó hacer el DPI que es la declaración de patrimonio de intereses que tiene que ser visado por contraloría y también otra documentación y hay que entender finalmente que Chile tiene en eso mucha robustez y es muy difícil finalmente hacer estas interpretaciones que muchas veces quedan en lo legal pero que en general son bastante sencillas frente a la tipificación de las faltas que hay y eso quienes trabajan en el servicio público que tienen relación con los sumarios quienes tenemos también alta relación con la superintendencia y nuestra experiencia laboral finalmente se estudia y no es una interpretación personal sino que más bien es lo que dice la ley sí en esos temas como programa tratamos de dejar claro que ser responsable en lo que se habla exactamente no estamos dando opiniones personales de cada uno de nosotros ya vamos al tema de los candidatos llegó el momento llegó el momento apareció llegó la lista las tablas de la ley así bueno el día de hoy salieron las listas que rechazan candidaturas y que aprueban candidaturas ya en la comuna de Pichilemu la lista que rechaza candidaturas se rechazaron dos candidaturas de todas las que se presentaron se rechazó la candidatura del pacto por Chile seguimos un pacto Partido Comunista de Chile e Independiente Partido Comunista de Chile Elizabeth Jimena Bozo Maram la señora Jimena fue rechazada su candidatura pero ahí dice por no presentar el DPI candidato no realiza declaración de intereses y patrimonio eso lo puede hacer lo puede hacer porque hay 10 días para poder hacerlo es una declaración explicarle a la gente que cuando uno es candidato tienen que hacer una declaración patrimonial es decir esto es lo que tengo esto es lo que tengo en realidad hay algunos que es súper fácil porque uno pone el auto nomás listo y nada más y yo de hecho me imaginaba esa gente que tiene y me imagino que a lo mejor le tienen que decir a una persona que haga eso que le haga una auditoría completo porque tú tienes que poner absolutamente todo todo o sea desde lo que tú ganas desde sueldo desde tu la cuenta todo lo que tiene en el banco exacto lo que tiene en acciones lo que tiene fuera del país la sociedad los terrenos la sociedad y ojo es interesante porque no solamente lo mío sino también de mi cónyuge y de mis hijos porque hay gente que pone las cosas no 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 hay adultos que bueno hay por el tema en la ficha de protección social y cosas así una vez ha visto casos de que le ponen no sé pocos a nombre de los hijos y no esto también incluye también a todo el núcleo familiar entonces si yo no tengo nada en mi nombre pero lo tiene todo mi hijo menor de un año todo eso también se pone y eso es lo que falta y es un trámite que te hace en contra los días es facilito de hacer lo que pasa es que es tiempo no más para declarar ahora poquito tiempo a los que tenemos poquito y eso es todo pero 10 días para subsanar 10 días para poder en este caso solucionar y también se rechazó la candidatura del pacto centro democrático sub pacto amarillos e independiente la candidata independiente Carolina Alejandra Azokar Gelintzik no acompañó declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos legales es un documento que te lo da la plataforma y que tú tienes que llevar a la notaria oye todo esto conocí la notaria muy simpática muy muy simpática con amor y me gustó muchísimo la remodelación que hizo toda la notaria no sé si ustedes han ido en el último tiempo pero de verdad que no me encantó y muy simpática y ese es el documento que había que firmar y subir a la plataforma ahora lo puede firmar y subir y en 10 días si puede estar rectificado eso ya eso son fueron las dos únicas candidaturas que se rechazaron vamos a ir con los candidatos que fueron aceptados vamos primero con el alcalde como para que es más facilito ya vamos con los alcaldes con el alcalde las candidaturas de alcalde que fueron aceptadas está don Tobías Acuña de Chile Vamos don Cristian Pozo Parragués del pacto contigo Chile Mejor del Partido Socialista y las candidaturas independientes de don Roberto Córdoba Carreño y de don Jorge Luis Urzúa García es decir tenemos cuatro candidatos alcaldes que se van a repartir 18 mil votos aproximadamente correcto que es el padrón electoral que nosotros tenemos actualizado en el cerdo como se infló el padrón y que lo interesante es que no es tanto porque en la última elección que hubo de de alcaldes y de concejales si habían 15 mil pero después para allá para el plebiscito subió a 16 después 17 para el segundo plebiscito y ahora estamos en 18 entonces hay gente que a lo mejor pensaba oye subió 3 mil de la última elección o sea alguien trajo un montón de acarreo y la verdad es que ya se venía viendo de forma gradual que había un aumento finalmente del padrón electoral a propósito de de inflar padrones hay comunas que tienen más votantes que habitantes eso salió hoy día hay tres comunas en el país que tienen mucho más votantes que habitantes déjame adivinar una es Zapallaro ¿no? no me acuerdo mucho son comunas generalmente veraniega en este caso que son de la costa de la quinta región hay una comuna que es del norte que es media limítrofe debe estar llena de extranjeros yo creo una cosa así no me acuerdo bien pero son tres comunas las que me estuvieron estudiando todo el día eso no lo estudié las que tienen las que tienen más más inscritos que habitantes ya bueno en el caso de Pichilemu finalmente está allí una de las características que si vemos acá en Pichilemu tenemos una elección bien particular porque va solo un candidato que fue el que no tuvo que juntar firmas porque va apoyado por el bloque de centro izquierda que es el actual alcalde Cristian Pozo Parragués mientras que los otros también tuvieron que hacer todo el trámite de buscar firmas que se hacían a través de la página del Cervel con solamente la clave única hoy en día era muy fácil poder hacerlo patrocinar hay que aclarar una cosa porque alguien me preguntó bueno todos saben que el ex delegado presidencial de Cardenal Caro Don Carlos Cisterna va como candidato al Santa Cruz entonces alguien me llamó y me dijo Fabricio que nos sale en la lista Don Carlos Cisterna si dije Don Carlos Cisterna no va a salir porque él ya es candidato él ya ganó en la primaria por lo tanto aquí están aquellos que fueron aceptados actualmente de acuerdo a la ley de acuerdo a los requisitos para ser candidato a aconsejar o alcalde claro alguien que ya sabía que Don Carlos estaba postulando dijo oye pero no sale Don Carlos no no sale porque él ya está inscrito él va a salir cuando salga la papeleta ahí va a salir cuando esté como se llama el contexto de campaña electoral eso es un poco para que la gente sepa que todos aquellos que participaron en primaria y el que ganó ese ya es candidato desde el momento que ganó en la primaria y también tiene que ver con con qué elección nos enfrentamos hoy día son 18.500 habitantes el padrón perdón discúlpame el padrón electoral que tiene Pichinemo para este para estas elecciones municipales digámoslo bien consejeros regionales gobernadores regionales y también en este caso concejales esto tiene que ver primero que todo con el aumento del padrón y también la dinámica de los candidatos y también digámoslo bien la dispersión de las listas o sus pactos que en este caso a veces la gente desconoce el concepto del pacto del subpacto es engorroso porque por ejemplo ya el pacto supongamos Chile Vamos es un pacto la UDI es un subpacto UDI independiente es otro subpacto lo vamos a ver con los concejales es un subpacto entonces ahí se va digagando y ahí vamos a ver explicando el concepto humano más detalladamente ya me informan que todas las nóminas todos los listados de candidatos a gobernadores concejales alcaldes etcétera van a estar en la página web del canal para los que quieran conocerla ahí va a estar ya pero nosotros la vamos a dar a conocer ahora empecemos con los concejales ahí estaba el tema de alcaldes ya si el de alcalde son cuatro candidatos alcalde y que lo importante es que no gana el 50 más uno sino que gana el que tenga la mayoría se llama mayoría relativa el que tenga un voto más gana no es como el presidente que se necesita en la mayoría absoluta que es un 50 más uno y por eso hay una segunda vuelta en el caso de los gobernadores regionales la persona necesita un 40 más uno para ganar en primera vuelta pero si no existe eso y hay un porcentaje de diferencia de un 5% hay una segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales por si acaso para que que también este año se eligen gobernadores regionales por ejemplo si existe la primera mayoría un 25% y la segunda mayoría en gobernadores regionales de un 21 o 22% va a haber segunda vuelta entre los dos primeros entre las dos primeras mayorías pero si hay una mayoría de un 42% hablo con números 42% el gobernador regional es electo en sí ya libre perfecto y el alcalde obviamente en mayoría relativa ahí da lo mismo los números lo que es importante que sea primera mayoría dentro de la elección llamamos elección de concejales pacto Chile mucho mejor subpacto PS e independientes partido socialista de Chile lleva a Verónica Ramírez Tapia y Denis Lizana Soto y entre ellos también va el independiente José Luis Cabrera Jorge ahí quiero dar una explicación en este caso dame un chiquitito Jorge para complementarlo porque aquí es donde se ve lo que Jorge planteaba es decir tenemos dentro del pacto Chile mucho mejor el subpacto PS independiente es decir donde está el partido socialista independiente y se suman subpactos del partido demócrata cristiano e independiente entonces ahí tenemos que esos dos partidos se unieron e hicieron finalmente un pacto general y van a generar entonces la cantidad total de el subpacto en este caso aquí nombramos un subpacto que es el partido socialista claro nombramos el primer subpacto que es el partido socialista independiente y el partido socialista lleva dos candidatos Verónica Ramírez y Denis Lizana que son militantes del partido que son militantes del partido y va el independiente José Luis Cabrera Cabrera que la patrocina el subpacto exacto y el otro subpacto de esta misma lista es el partido demócrata cristiano e independientes y por el partido demócrata cristiano va don José Raúl Tobar Pabés un histórico de las elecciones de Pichilemos histórico de la DC de la DC recordemos que Raúl Tobar estuvo suspendido de la DC y también fue la primera mayoría en el 92 en el retorno a la democracia él sacó la primera mayoría pero fue independiente entonces Unión Centro Centro ganó por por sus pactos y salió don Orlando Conejo ¿no? sí pero era un histórico políticamente histórico políticamente bueno y ahí también va como independientes en el subpacto PDC partido demócrata cristiano como independiente va Danilo Robles Cáceres actual concejal actual concejal y estrella Alarcón Rojas que es una independiente que va ahora también hija de es hermana de hermana de Forcita Moructúa y para quienes nos están escuchando es de esas seis personas es una lista completa es decir si bien van en subpactos diferentes y van como independientes los votos de esas seis personas de la lista de toda esa lista completa independiente de los pactos se suman y ahí en donde después dependiendo de la cantidad de votos que tengan la primera mayoría de la lista es quien tiene la posibilidad finalmente de poder quedar quien gana más votos puede arrastrar a una persona correcto y si son capaces de doblar entonces a otra lista finalmente se va a sumar al segundo que tenga mayor cantidad de votación así es entraría con un número con una pizarra pero no pero vamos a tener tiempo para después para programas de esa forma que es interesante para que se entienda porque mucha gente se pierde con esto de los pactos de los subpactos de MIS y lo independiente y quien gana o sea se pierden ahora y después para saber para saber por porcentajes es peor todavía y por los votos también por ejemplo por la cantidad de votos y todo eso ya seguimos pactos verdes liberales por una comuna segura este está bien fácil porque son todos independientes subpacto partido federación regionalista verde social e independientes aquí en este en este pacto todos son independientes van siete y eso suma son seis son seis no podemos meter en nadie más está don Luis Alonso Vargas Valencia estuvo acá en el programa estuvo aquí en un programa estuvimos hablando en marzo estuvo por acá no tantos no si fue hace como un mes más o menos dos meses por ahí hace un poco más de un mes dos capítulos anteriores estuvimos hablando de un tema que no me acuerdo en este momento planificación urbana don Luis Hernán Polanco Contreras de Cahuil mi buen amigo don Luis Polanco Contreras de Cahuil un saludo don Luis Polanco saludos también va en este en este pacto verdes liberales por una comuna segura subpacto partido federación regionalista verde también está Magali Magdalena Vargas Flores no 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 frete porque nos va a retar chinito porque los altitos chinitos por favor otro histórico perdón 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 un abrazo chinito un histórico también o sea concejal por ocho años alcalde una gran persona así que saludos también para don Víctor Roja chinito don Víctor Manuel Roja González y después está Magali Magdalena Vargas Flores Jorge Daniel Vargas yo con la Magali fuimos compañeros de curso así que tenemos historia también con Magali así que le mandamos un abrazo y un saludo a Magali compañero o sea la generación dorada la generación dorada Jorge Daniel Vargas 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 saludo también vecino allá de la población insigne una persona otro histórico también fue candidato el 2008 por ahí también fue candidato también fue candidato en algún momento también fue candidato profesor y el último de esta lista y por qué el último porque entramos apenas dicen por ahí Álvaro se prestó así rajuñando Álvaro Sebastián Álvaro Pérez le pusimos harto Javi y la verdad es que agradecer como siempre la confianza del técnico a Aníbal Pérez es quien formó esta lista él junto con Antonio Carvacho pero hijo no el padre ellos son parte de lo que es el partido Federación Regionalista Verde y ellos estuvieron sondeando durante varios meses a quienes pudieron ser parte de esta lista y allí nosotros estuvimos durante mucho tiempo en conversaciones conversaciones que también tuve con con mucho con mucha gente estamos negociando porque había que ver cuáles puntos de acuerdo teníamos hablamos con gente y hay que decirlo con gente de la UDI donde se podía conversar de acuerdo de puntos comunes porque hay muchas muchas diferencias en algunos puntos pero dentro de la Unión Demócrata Independiente también habían personas que tenían una disposición a poder generar un nuevo liderazgo con puntos en común y acuerdos lo mismo también que conversamos con Manuel Antimán con Florilich con Tamara Monroy que también conversamos por parte de este otro lado con la gente del Partido Socialista también tuvimos conversaciones incluso hasta después hubo alguna otra situación con la ADC pero la verdad es que ustedes saben que con la ADC yo mala experiencia también había personas que no estaban de acuerdo con ustedes y había mucha gente de hecho algunos candidatos se retiraron de la UDI supe que a lo mejor mi nombre le generó pero la verdad es que yo soy una persona que en realidad converso con todo el mundo tiendo a buscar diálogo a buscar acuerdos y si hay personas que en general no entienden que la política se hace de esa forma bueno en realidad son percepciones personales de todas formas yo vengo del Partido Humanista el Partido Humanista que no tiene acá espacio dentro de la región y lo lógico también y por eso lo conversamos con Aníbal Pérez que allí es donde tenía que estar yo finalmente y ahora bueno cuando usted se fue de la UDI volvió a los candidatos no 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 si yo de verdad que nunca estuve y eso es muy importante por mencionarlo porque hay gente que de hecho todavía sigue creyendo cosas que escuchó por ahí que lamentablemente hay gente que comenta y que un poco lo que sucedió con el tema anterior en el bloque anterior cuando hay gente que tiene ciertas intenciones frente a yo la verdad es que así como conversé con mucha gente voy a seguir conversando con muchísima gente y lo importante está en cómo tenemos puntos en común y cómo nos ponemos finalmente de acuerdo para tirar para arriba finalmente la comuna y la provincia yo creo que esa es la clave acá no se trata de tener guetos o de tener facciones sino que es cómo finalmente nos sentamos todos juntos y tenemos acuerdo y echamos esto para adelante ahora que haya gente que se enoje porque alguien es capaz de dialogar con todos ya es no me hago responsable primero no hay que aislarse sino que la democracia volvemos a reiterar la democracia es para todas y todos nadie es dueño de la democracia sino que todos todas tenemos que aportar para que los territorios y la gente progresen o sea que tengamos ese espacio que nos podamos escuchar en ese sentido yo siento que todo el mundo tiene la responsabilidad de poder aportar independiente del lado ahora cuando uno y eso si lo conversamos harto con muchísima gente porque en general para las elecciones locales las personas votan por la persona no votan por la tendencia política porque claro cuando uno dice tenemos muchas diferencias desde el punto de vista por ejemplo ideológico en lo valórico claro pero no voy a estar en el congreso defendiendo idea ideológica o en este caso otro tipo de ideas que son más bien dogmática o ideológica entonces cuando nosotros vemos quiénes son los que conforman un consejo municipal quién es el alcalde aquí no hay duda alguna que estamos todos de acuerdo en que queremos lo mejor para la comuna entonces puedo ser mucho de izquierda de centro de derecha pero lo importante es cómo llegamos a acuerdos en esa mesa que le beneficien a todo y cada uno de los ciudadanos creo que esa es la clave quedarse con los fanatismos quedarse con que no es que este es mi lado este es mi sector y yo gobierno para mi sector es gente que finalmente se encierra en sí mismo claro y no tiene la capacidad de liderazgo de poder decir yo genero representación no solamente en mi sector sino que en todos y tiene que ver también primero que todo con las diferencias por eso hay que conocer las facultades y atribuciones que tienen los cargos o sea yo no puedo hablar de temas uno puede tener una opinión respecto a una temática a nivel nacional como el tema de la AFP el tema de las pensiones pero eso no es atribución de los concejales en sí o sea yo no puedo hablar por ejemplo puedo tener una opinión en determinado contexto no vamos a ir a votar la ley de aborto al consejo municipal obviamente hay que ver las instituciones y las instancias en donde se pueden hablar diversos temas que tengan injerencia en la vida de la gente en la vida de las personas en el territorio por ejemplo el tema de la basura o el tema por ejemplo también de las ordenanzas son temáticas en este caso que atribuyan a los concejales tienen factor en este caso concreto con la comunidad pero no el tema del aborto el tema por ejemplo de la ley de identidad de género y por eso y el conversar con alguien no implica finalmente que uno va a ser parte de él creo que eso es súper importante yo creo que uno tiene que tener esa capacidad de poder conversar con todos ahora que alguien piense que porque uno conversa conversa con tal o cual es de tal o cual partido yo vuelvo ahí y tal como dice la lista yo sigo siendo independiente y creo que eso lo que uno y yo en lo personal valero mucho de lo que fue Aníbal Pérez y su postura donde si se fijan en esta lista son todos independientes no hay ninguno que esté ligado y amarrado a algún partido político o que finalmente venga a defender dogmáticamente partidos políticos y creo que es una lista que también lo entiende de esa forma que quiere venir a aportar a la comunidad es que hay que ser flexible en eso hay que ser flexible en lo que es las convicciones y lo que es la estrategia la estrategia es estar en un subpacto las convicciones son otras cosas que tienen que ver con otras dinámicas como lista ¿a qué alcalde van a apoyar ustedes? no cada uno tiene libertad absoluta de no hay de hecho esos fueron los acuerdos no hay una orden de partido no hay una orden de partido no es como se llama jerarquizado jerarquizado exactamente está la libertad ahora que cada candidato tenga la libertad absoluta de apoyar a tal o cual candidato ahora a mí también me lo han preguntado me han dicho Albert y usted yo dije mire yo la verdad es que quiero hacer una buena pega como fiscalización dentro de así que voy a trabajar con quien salga ahora en general personalmente como ciudadano uno puede tener a lo mejor mayor cercanía con todo lo cual proyecto porque me parece más interesante porque siento que a lo mejor aplica más en una fusión de futuro y no una visión de pasado pero en general esas son decisiones que no las voy a tener que influir yo sería muy responsable decir oiga yo soy candidato y usted vote por este me parece que los candidatos tenemos otra pega que finalmente es como nosotros conectamos con la ciudadanía para que yo pueda representarlo a ellos no que ellos finalmente me representen para que yo me beneficie y creo que los concejales deberíamos hacer eso es decir un candidato a concejal debería trabajar por su campaña por su propuesta y no estar haciéndole campaña finalmente a otra persona por lo menos lo que yo siento personalmente ahora que cada concejal tome la decisión o apoye claramente que está en su libertad de derecho completa y absoluta así que en ese sentido también la indicación que se le dio a todos y cada uno es eso o sea hay un respeto total y eso finalmente muy admirable en política que no te den una pauta ya seguimos sigamos sigamos con el pacto pacto por Chile por Chile seguimos su pacto frente amplio e independientes aquí también van solo independientes está Lisette Gabriela Toro Guzmán esto es en el sub pacto frente amplio e independientes correcto ella es hija del fallecido con el fallecido concejal Hugo Toro también está María Paz Miranda González y Pablo Javier Canales Saravia van ellos tres y también está el pacto Chile Vamos UDI Evópolis e independientes en este está el sub pacto UDI e independientes y van los candidatos de la Unión Demócrata e Independiente Daniela Toro Canseco que también es hija de Luis Fernando Pavés Vargas un saludo a don Luis siempre lo veo en la Ferre así que un abrazo también el de la Ferre el de la Ferre el padre 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 y también hay dos independientes que son Aníbal Galarce Sandoval nuestro amigo del supermercado UBAP saludos a don Aníbal saludos a don Aníbal y Katherine Guardia Pérez ellos son del pacto Chile Vamos UDI Evópolis Independiente quedan los otros dos otros dos que también van dentro del pacto de la UDI si que va en este caso en el pacto de Chile Vamos UDI Evópolis independiente ahí va el sub pacto UDI independiente don Hernán Pellegrini Pelegrí 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 Ahumada y Roberto Cuadra Aránguiz y finalmente está el pacto republicanos e independientes por el partido republicano de Chile Víctor Alejandro Concha Lara e independientes Valeria Alín Peñalosa Ahumada y Giovanna Nelly Valencia Araya ahí están ahí lo importante para poder definir que en el tema del sub pacto de la UDI o en el pacto de Chile Vamos los seis ahí está Daniel Atoro Luis Fernando Pavés Aníbal Galarce Caterin Guardia Hernán Pellegrí y Roberto Cuadra ellos son y en este caso el pacto republicano es que recuerden que republicanos van solitos no van dentro del Chile Vamos exacto republicanos van solos es un pacto aparte correcto ahí van en este caso estas tres personas Víctor Alejandro Concha Valeria Peñalosa y Ivana Nelly Valenciana por ejemplo Chile Vamos tiene la UDI tiene a Evopuli y a Renovación Nacional esos tres partidos republicanos tiene otro pacto en este caso que sale del digamoslo bien ellos de hecho no quisieron ir bueno ellos republicanos juegan un poco a medir porque hay que recordar que la importancia que tienen en estas elecciones tiene que ver con un termómetro previo a lo que es las presidenciales entonces por eso que republicanos en realidad están jugando todavía que su carta presidencial que lo más probable va a ser José Antonio Kass que no van a ir en conjunto con lo que va a ser la derecha y el resto de pactos que pudiesen tener para un candidato presidencial ellos van a medir cuánto peso está teniendo republicanos finalmente para de cara a lo que va a ser la elección municipal o sea perdón presidencial del próximo año como algo estratégico más que nada una plataforma no deja de llamar la atención que vayan dos hijas del ex concejal o sea del fallecido concejal Hugo Toro llama la atención y va va una hija por una por el centro izquierda y una por la derecha por la izquierda y otro va por la derecha llama la atención ese seguramente cada uno tiene su percepción su opinión o su idea de gestión en este caso solamente digo que llama la atención dentro de las curiosidades quizás que uno pudiese pudiese ver ahora lo que sí también es curioso y eso es que la gente que ya en la mañana nos preguntaron y que dijimos volvamos a conversarlo el día de hoy qué pasa con renovación nacional porque si se fijaron acá en el listado que tenemos no está renovación nacional y es que todos los candidatos un poco para explicarle cómo funciona esto una vez que los partidos políticos van viendo a sus precandidatos ellos tienen que hacer una inscripción como partido en el CERVEL luego el CERVEL habilita la plataforma para que los precandidatos puedan subir toda su documentación entre eso la firma notarial hacer la DPI subir la licencia enseñanza media que eso es lo único que piden para poder ser candidato no hay que tener título ni magíster ni nada de esas cosas solamente de licencia enseñanza media y luego de eso autorizar al Banco Estado que te va a dar una chequera electrónica y a partir de eso ya eres candidato ahora eso llega a las oficinas regionales de los partidos donde tienen un administrador y ese administrador es el que visa que esté todo bien y la sube a la plataforma apretando un botón y eso es todo y ahí se acaba y ahí se inscriben en CERVEL eso fue lo que no pasó en Renovación Nacional o sea bueno para que no piensen que es un tema político que es un tema es un tema administrativo más que nada exactamente netamente administrativo informático es un tema que llama mucho la atención y que la gente consulta por qué no va la lista de Renovación Nacional y bueno ese es un problema de Renovación Nacional exacto un problema de su digamos la dirigencia nacional de Renovación Nacional que no que no fue responsable en el momento para poner a sus candidatos porque había harto tiempo para harto tiempo entonces había que y claro o sea se esperó último tiempo y en las consecuencias de esto porque igual los partidos políticos tienen su gente y se entiende que en el último momento todo el mundo está tratando de inscribirse por lo tanto en alguna parte podría haber algún fallo del sistema pero eso no ocurrió no ocurrió y lo más probable es que ocurra una ley corta es el punto esto ocurrió en el 2005 con la democracia cristiana en las parlamentarias del 2005 y la UDI en este caso con Pablo Longueira lo que hicieron fue un salvataje en este caso a la democracia cristiana netamente por una situación administrativa en donde no inscribieron todos sus candidatos a diputados y lo que ocurrió fue una ley flexibilizaron y se pudieron inscribir en este caso para digamoslo bien participar en la elección parlamentaria del 2005 y que en Viña del Mar también está ocurriendo con la alcaldesa Ripamonte que tampoco fue capaz de inscribir su candidatura siendo ella la alcaldesa en ejercicio entonces tampoco es como lo que pasa es que los partidos o partidos dejan finalmente como para el último minuto las negociaciones que aquí que allá que te sumo que te bajo yo en lo personal lo viví de hecho con mucha angustia también este proceso porque hay que recordar que en la elección pasada también era candidato a concejal estaba inscrito y en el último minuto me bajó la DC entonces esa experiencia que también es súper dolorosa que me imagino lamentablemente también la están viviendo los candidatos aquí de Renovación Nacional en Pichinemu que los bajaron yo en lo personal empatizo mucho con ellos porque cuando tú estás haciendo un trabajo cuando estás acá independiente y que podamos tener diferencias políticas siento que hay un tema que es de personas de humanidad frente también a las expectativas que hay empatizar con las personas que buscan digámoslo bien poder un proyecto poder participar y ser parte de y que también hay un cariño y hay una entrega frente a ahora ojalá esto se pueda solucionar y que yo siento que en democracia las elecciones se tienen que ganar en la urna con ideas con participación de la ciudadanía y no por estas cosas como de oye ¿por qué no apreté el botón finalmente y quedaron abajo? no que hacen digamoslo bien en la cosa negativa sino que se puede buscar una solución y puedan participar todos y lo importante es mencionar que aquí no hay un tema que el CERVEL finalmente no quería que Renovación Nacional participara o que hay un tema oculto detrás sino que simplemente hay un tema de un error administrativo informático y por la misma razón hay responsables que en algún momento van a tener que ciertas repercusiones políticas ya porque uno asume también responsabilidad política frente a estos actos y que entonces vamos a ver porque hay procesos de apelación ahora en general CERVEL si no es por ley como plantea Jorge para CERVEL es amigo la plataforma estaba ahí nunca se cayó los servidores estaban bien todos pudieron hacerlo si ustedes como partido fueron irresponsables y lo hicieron tarde haya ustedes entonces la única vía que queda finalmente es lo que plantea Jorge es decir que haya alguna ayuda por parte del Congreso para que esto se solucione y esa ayuda tiene que ser unánime tengo entendido y hay alguien que se opone ya vamos con la lista de los gobernadores de los candidatos a gobernadores no se si hayan preguntas en el whatsapp no hay preguntas en el whatsapp o en Fabricio pero terminemos con la lista los gobernadores gobernadores candidatos a gobernadores elección de gobernador regional partido social cristiano e independientes el candidato es del partido social cristiano don patricio arenas román del pacto chile vamos independientes ahí va independiente rebeca rosario cofre calderón la ex alcaldesa de chépica ex intendenta durante el segundo gobierno piñera y pichile mina pichile mina aunque ella no es pichile mina claro pero nacida y criada a lo mejor no no es nacida ya está bien con familia pichile mina ya ahí sí o sea una familia que estuvo mucho tiempo en pichile mina también está el partido de la gente e independientes la candidata del partido de la gente carol aros carol aros carol aros seguel también está ecologistas animalistas e independientes partido alianza verde popular carlos zamora cancino de republicanos e independientes partido republicano de chile fernando hugarte tejeda su región radical independiente don mario alberto galvez palma y por chile y sus regiones partido socialista de chile don pablo silva amaya el actual gobernador regional hay que ver que estas elecciones ahí están los gobernadores estas elecciones son muy desconocidas para la gente o sea el cargo gobernador regional en este caso la elección del gobernador regional recién se concretó el año 2021 por si acaso en el 2021 se comienza con este nuevo proceso de gobernadores regionales porque antes esta responsabilidad de liderar la región de acuerdo el poder ejecutivo que lideraba la región era el intendente después esta figura se separó en delegado presidencial por el caso seguridad y en este caso de los recursos económicos por ejemplo proyectos a nivel regional o de infraestructura el gobernador regional y ahí recién el año 2021 se empieza con la elección democrática de este cargo que es gobernador regional y el primer gobernador regional fue Pablo Silva Maya así es hasta ahora que va a la reelección en este caso podría apostar pero no bueno se dice bueno hubo una instancia en que se decía que los delegados presidenciales regionales se iban a eliminar pero hasta el momento no ha pasado porque ellos son responsables en este caso de la seguridad pública de la región ahí se diferenció el aspecto de seguridad pública y también el aspecto de financiamiento o económico o de proyectos de la región en este caso y el responsable de lo segundo es el gobernador regional por ejemplo los proyectos 8% pero algunos pero algunos también al tema seguridad y con contacto directo con el ministerio interior en general como que los delegados tienden más bien a cumplir esa función porque son designados por el presidente de la república los delegados bueno en las elecciones de consejeros regionales hay varios rechazos mientras tanto Fabricio Noé en Cardenal Caro se rechazó la candidatura de Emiliano Enoch Guerrero Cordero que iba por el subpacto frente a Amplio e Independientes él es un es un joven de Paredones es hijo del candidato alcalde de Emiliano Guerrero él fue como el concejal también Emiliano Guerrero ¿no? Emiliano Guerrero fue concejal en Paredones y además él es candidato alcalde Emiliano Guerrero sí y él quedó eliminado porque estaba fue como candidatura independiente pero él todavía milita en un partido y eso ahí ya no hay vuelta y también se rechazó la candidatura de Sergio Enrique Cuevas Veloso por el Partido Socialista de Chile que no ha que la declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del registro civil de la comuna donde reside el candidato y eso lo puede subsanable y diez días tiene para poder por lo tanto las candidaturas aceptadas de los CORE de los CORE son las siguientes vamos a buscar ¿hacen entretenidas también esa elección de los consejeros regionales? ya circunscripción provincial cardenal caro elección consejeros regionales pacto Chile vamos UDI independiente la unión demócrata independiente presenta a Jorge Vargas González y José Ignacio González Pino de Marchivo fue candidato alcalde en la elección pasada del 2021 por el pacto Chile vamos Evópolis independientes evolución política Ignacio Sebastián Mori Pérez pacto partido de la gente e independientes Fidel Chandía Parra pacto y del Chandía Parra y tuvo la panadería Aguari pacto frente amplio subpacto frente amplio e independientes el candidato es frente amplio Tamara Yanet Monroy Villar actual CORE va a la reelección pacto por un Chile mejor partido demócrata cristiano Roberto Julio Lisboa Valle independientes Diego Fabián Abarca del Pino pacto tu región radical independiente Jorge Antonio Toro Aranda y Néstor Genman Sepúlveda Sepúlveda pacto todas y todos por Chile subpacto partido comunista e independientes por el partido comunista de Chile Manuel Roberto Cofre Pérez que fue candidato alcalde Pichilemo candidato alcalde y pacto regiones verdes liberales el independiente Diego Alberto Gres Cañete también de Pichilemo cierto y del pacto lo mejor para Chile subpacto PPD e independientes del partido por la democracia Abraham Curifuta Silva exalcalde Marchigüe alcalde y exconcejal y profesor de Marchigüe él me enseñó a sacar gas de las tunas le mando un abrazo a don Abraham al profe Curifuta ahí están todos los candidatos a Corie una de las características interesantes que tiene esta elección a Corie es que son muy pocas las listas que llevan dos candidatos y las otras listas van con un solo candidato y al igual como ocurre con el tema concejal es por lista es decir la sumatoria de las listas va generando las primeras mayorías y aquellas listas que van con solo un candidato tienen que tener la fuerza finalmente para poder superar a aquellos que van con doble candidatura tiene que ver con este es un sistema proporcional por si acaso es un sistema proporcional en donde depende en este caso del porcentaje de votos que saque el suspacto supongamos tres candidatos en ese suspacto y si ese suspacto puede en este caso mantener un porcentaje de votos sale uno de la lista como el cargo de concejal en este caso y recordar que son solamente dos en la provincia de Cardenal Carro que somos en realidad muy poco el porcentaje en comparación a todo el consejo regional la votación acá el padrón electoral en la provincia son casi 48.000 por ahí 49.000 y que finalmente vamos a tener dos de la provincia de Cardenal Carro que representen entonces a nuestra provincia y que también tenga relación con todo lo que tenga que ver con los proyectos al corto al mediano y también a largo plazo ellos trabajan con el gobernador regional el gobierno regional se compone del gobernador regional y de los consejeros regionales en este caso de Cachapual 1 que es Rancagua Cachapual 2 que son las comunas de la provincia de Cachapual Colchagua es todo Colchagua y Cardenal Carro que son como unos ¿cuántos consejeros regionales? como unos me parece que son 20 20 consejeros regionales y en conjunto con el gobernador regional el tema es que Cardenal Carro solamente tiene 2 tiene 2 tienen poco peso poco peso poco peso y claro ahí está entonces todos los listados de las candidaturas no se olvide que están publicadas en pichilemutv.org ahí están las listas publicadas para quienes deseen verlas ya ahí está las listas que tanto esperábamos ahora la palabra la tiene 20 ahora sí confirmamos son 13 por Cachapual 5 por Colchagua y 2 por Cardenal Carro duran 4 años en su cargo y entonces son 3 periodos consecutivos correcto hay que informarse hay que hablar hay que conocer a los candidatos por eso digo que todos los candidatos a un puesto de elección popular que disfruten este proceso que disfruten y que también puedan conocer a la comunidad más que la necesidad yo creo en la comunidad y la percepción que tiene la ciudadanía en torno a este tipo de procesos eso es algo importante y que los candidatos puedan disfrutar y que no se lleven en tonteras o sea ese punto de llegárselo en Caguín es como el niño en el recreo sin pelear sin pelear así que que disfruten independiente como sea el resultado porque van a ver como la jerga militar vencedor y vencido así que los que son vencidos o que son derrotados en este caso no se sientan menoscabados sino que tranquilidad o a un próximo periodo pero siempre estos procesos hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo y pasarla bien porque ahí uno permite conocer en este caso la opinión que tiene la ciudadanía en torno a la gestión de las autoridades para bien o para mal o sea uno también va a veces le van a tirar un par de garabatos pero unos par de garabatos por ahí hay que aguantar de todo en todo caso igual te ganan algunas cositas bueno pero en realidad cuando uno tiene responsabilidades cuando tiene pantalla por eso siempre decimos uno tiene que ser sumamente honesto con lo que va haciendo y también muy responsable ahora yo siento que nosotros como equipo como PichinemuTV tratamos también de generar contenido en donde sea un aporte primero para la comunidad y segundo para la educación es decir nosotros igual lo conversamos harto con Jorge el aporte que nosotros queremos hacer más allá de lo que uno a veces dice oye me gusta usted porque son graciosos porque son distendidos y todo lo demás pero también buscamos generar ese sentido de pensamiento crítico y sobre todo de poder generar esa habilidad en cada una de la gente que nos está mirando y yo creo que lo que más tenemos que tener en este momento es esa capacidad y esa habilidad casi como una competencia de poder generar pensamiento crítico para esta elección es decir que venga gente que te va a decir que va a transformar en una ciudad 7.0 los cambios en general uno los va viendo generacionalmente es decir hay cambios que son al corto plazo al mediano plazo y al largo plazo hay que pensar cuáles son aquellas actividades y acciones que tenemos que hacer para el largo plazo cuáles son aquellas cosas que nos van a quejar y a partir de eso ver como las gestionamos ahora que hacen las autoridades las autoridades tienen que representar a la ciudadanía no representarse a sí mismas y yo creo que esa un poco va a ser la conversación que tengamos más allá de propuestas porque hay gente que me dice pero Álvaro ¿y cuándo vamos a ver tus propuestas? yo digo mira más que las propuestas porque las propuestas en realidad están dentro de la ley o sea es lo que yo puedo hacer la facultad de la ley lo que yo puedo generar es compromiso con la gente para que finalmente seamos capaces de poder tender esos puentes entre la ciudadanía y la política que en realidad primero es muy importante segundo cuando uno la la practica y genera espacios de participación es tremendamente nutritiva y lo tercero que es algo que nos genera también es esa capacidad cultural de poder entender lo que nos sucede como sociedad y creo que esa es la gran apuesta que este proceso eleccionario va a tener y que a diferencia de lo que hacíamos cuando conversábamos sobre los procesos de constitución que a lo mejor eran mucho más alejados porque eran más técnicos claro mucho tecnicismo entonces hoy en día vamos a ver a mucha gente que va a tratar de bajar esto a la realidad pero lo importante es ver y poder entender cuáles son las cosas que un cargo puede hacer y cuáles son las que me están prometiendo que podrían hacer y allí es donde estos espacios son tan nutritivos para poder educarse y también es importante valorar la política digamoslo bien desde el día a día mucha gente rechaza la política por lo que ve los medios de comunicación o por las actitudes que a lo mejor tiene la clase política en este caso pero la política se ve en el día a día por ejemplo en la familia o sea por ejemplo la toma de decisiones que conllevan una responsabilidad en este caso en algún acto por ejemplo el presupuesto mensual es claramente es un acto político entonces la política está inmersa en el día a día en lo cotidiano porque uno toma una decisión en torno a la mejora de un grupo en este caso que es la familia y la política se ve en el todo entonces cuando hay gente que rechaza que la política es una tal por cual o que soy apolítico también uno es político está inmerso en la sociedad y eso hay que comprenderlo o sea se puede o no gustar las personas que están pero uno tiene que tener una opinión en torno a ello todo es política todo es política y también hay que reiterar como hablaba Álvaro no prometer el cielo y el moro ¿o no? el oro y el moro el oro y el moro el oro y el moro sino que ser realista en las propuestas o ser realista en la discusión yo escuchaba a muchas personas que quieren pichilemo como un barneario a nivel mundial estoy de acuerdo a lo mejor con su percepción pero en economía existen recursos digámoslo bien necesidades ilimitadas pero los recursos son limitados así es y dentro de la limitación de los recursos uno tiene que actuar de acuerdo a las prioridades que eso es importante ser realista yo no estoy diciendo que no que no queramos por ejemplo un pichilemo 2.0 o queramos un barneario a nivel mundial pero pero empecemos con las prioridades con las prioridades lo importante es poder ver cómo nos ponemos de acuerdo en la comuna que queremos creo que allí está la clave ahora hemos tenido procesos de bonanza muy importantes en los últimos 15 años después del terremoto del tsunami pichilemo tuvo mucha plata y por eso que como había dinero para el tema de la reconstrucción a lo mejor se vio que pichilemo creció muy rápido en el sentido de infraestructura de que estaba más bonito que estaba más ordenadito y todo lo demás pero hoy en día pichilemo está en un estancamiento porque claro habíamos tenido una inyección de recursos tremendo con respecto a la reconstrucción hoy en día lo que necesitamos es gente con capacidades que tengan capacidad de gestión de gestión y eso se puede hacer pero para eso hay que dejar las peleas chicas hay que sentarse con los mejores con aquellas personas que tengan esa capacidad debemos tener un consejo municipal con capacidad de gestión correctamente y rapidez en este caso exacto rapidez y como dice Álvaro que no se quede en la pelea chica que no se quede en el Cahuy sino que permita flexibilizar y descongestionar en este caso la gestión porque según como sea su capacidad de gestión es lo que vamos a tener en pichilemo vamos a tener trabajo vamos a tener una mejor educación vamos a tener una mejor salud todo va a depender de la gestión que tenga el consejo municipal en pleno no dividido no peleándose ni tirando uno para cada lado así es que los llamo a todos los candidatos que en este momento están ya para salir para quedar en la papeleta del próximo del mes de octubre a que por favor el que salga del partido que sea y del lado que sea tengan tengan la conciencia de que hay que trabajar para mejorar para por el bien de nuestra comuna y de la gente que vive en este querido balneario bien no hay mensajes no hay comentario no hay mensajes no pero si hay uno que de para jorjito me está no así llegó hay uno y este por donde llegó por facebook por el facebook de álvaro saludos a jorge galas se nota que es un capo cada vez que lo dejan hablar se nota su calidad y manejo en los temas como si no debiéramos espacio para hablar cada vez que lo dejan hablar perdón pero es que ahí me están aludiendo a que yo tengo alguna preferencia en que hable a alguien no mira mira yo creo que acá no llevamos cuántos años ahora llevamos cuatro años aquí si no me equivoco bien llevamos como unos 22 23 programas siendo panelista estable o no por ahí vinimos después del proceso del 2021 estamos hablando no está viendo dania vargas luia alonso vargas valencia es el candidato no candidato sí no está viendo juan carlos molina rodrigo quilodrán luia alonso sergio enrique cuevas nati gómez mónica canseco bustamante isabel carolina lizana ale jorquera ya eso es al mb eso no pasa carmes tigre y memes eso es lo que te están viendo a ti no 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 alvaro pero vuelvo a reiterar hemos aportado yo creo que para mí hemos aportado al programa al programa y también en este caso por supuesto hemos hecho otros proyectos por eso nos pagan ahora por algo por algo todavía siguen aquí si no nos echarían con viento fresco así que ya bueno estamos llegando al final faltan trece minutos para la once así ya era broma del que nos pagan es broma pero si quieren no es broma si no es broma aquí no se le paga a nadie amigos nos vamos muchas gracias por la sintonía las últimas palabras de nuestros panelistas empiezan el candidato no aquí candidatos en realidad aquí estamos como una ley no aquí no hay candidato aquí hay panelistas es darle la gracia a todos primero porque el último programa que venís porque ya como candidato no voy a poder venir no voy a estar acá no vamos a privilegiar a nadie en sus candidaturas yo quería tirar las propuestas ahora no no pero en realidad yo siento que hemos en este espacio lo que hemos hecho es poder generar siempre me dicen profesor es como escuchar una clase pero para 20.000 personas y yo creo que un poco lo que cuando Pichinemu TV busca generar contenido es eso o sea que podamos debatir tener ideas discusiones y que eso siento que va enriqueciendo nuestra comuna ahora tenemos muchos desafíos por delante y eso va a ser muy relevante el cómo nosotros los tomemos y que en realidad no hay que hacer un llamado porque uno hace un análisis político frente a todo lo que está ocurriendo pero hay que hacer un llamado a que finalmente ese análisis político sea muchísimo más rico en ideas en contenido y no finalmente quedarse en cosas pequeñas o peleas chicas que finalmente no nos van aportando absolutamente a nada así que mucha suerte absolutamente a todo el mundo que sigan viendo Pichinemu TV como siempre y que no dejen de invitarnos o lo menos de invitarme gracias ya di mira con el comentario de Rodrigo Rodrigo te mando un saludo un abrazo también Rodrigo también un saludo a todos los que unaron ahí ya de Pichinemu TV y todo lo demás pero en general siempre queremos hacer un aporte como analista político de hecho mi programa en pauta semanal también sigue siendo exactamente lo mismo y va a seguir siendo lo mismo porque siento que uno tiene distintos espacios los cuales puede hablar y aportar dentro de su área y simplemente para despedirme agradecer también a toda la gente a toda la gente que nos siguió pidiendo el libro decirlo a un pueblo de calle larga y agradecer también todo el cariño que le dieron al libro yo como historiador estoy muy contento y más aún porque y les cuento a ustedes y esto es una premisa ya dentro de las próximas semanas veremos la segunda es una primicia es una primicia no es una premisa es una primicia es una primicia primicia absoluta es que me pongo nervioso porque me emociona porque es que tengo la segunda edición así que un abrazo a Jorge Aravena que siempre nos ve siempre nos ve y después me reta me reta porque no lo escribo y de verdad que he estado muy ocupado yo tengo muchos correos de Jorge Aravena y entre eso Don Jorge estábamos sacando la segunda edición con Mario así que un abrazo porque usted sabe que el abuelo de mi libro es usted y el que me incentivó a volver a escribir y a investigar fue Jorge Aravena así que un abrazo desde Pichilebu a Berlín y para todos quienes no tienen el libro de Ciruelo el pueblo que hay larga prontamente en una segunda edición bueno me comprometo al próximo programa a leer todos los correos que nos han llegado de Don Jorge Aravena y Ac Jorge también la relevancia que tienen los medios de comunicaciones locales la radio en este caso también el canal el canal lleva 10-11 años acá funcionando 20 años 20 años en este caso trabajando en informar y entregar en este caso o visualizar las características territoriales la historia también en este caso a los artistas a los emprendedores o proyectos locales colectivos individuales de la comuna de Pichilemo y gracias a eso yo también soy comunicador hice una carrera de comunicador hasta ahora he hecho dos programas tertulia futbolera y en este caso también Pichilemo TV Veranos con Historia así que gracias al canal y panelista del cóctel también Hoja en Blanco otro otro programa primer programa que lo hice el esquema y los otros dos programas que son de historia agradecer al canal y también la relevancia de informar de los procesos eleccionarios desde digamoslo bien 2016 a la fecha y también en este caso también tengo mi libro así que ese es un proyecto que estoy ¿Viene? Viene, sí Bien, Jorge hasta lo lancemos juntos ¡Ay, hombre! Es que lleva como 10 años Lo vamos a lanzar aquí en el programa Sí, pero un libro bien bueno así que es entretenido Me parece me parece me parece excelente todo lo que están haciendo nuestros panelistas estables del programa Eso quiere decir que están cortando la finita Ya Amor, eso es mentira Nos vamos Eso no es así Nos vamos A agradecerle a todos A agradecerle al equipo al equipo que está tras las cámaras hay un grupo de personas que está en este momento trabajando Está Ricardo está Marcos está María de Los Ángeles está Juan Pablo Juan Pablo también por acompañarnos Salvar a los jefes que nos dan los espacios también a Giovanni y a Paulita Nos encontramos el próximo sábado nuevamente aquí en Pichilemu TV con otros invitados tan importantes como estos dos jóvenes pichilelinos Muchas gracias que son por supuesto un orgullo tenerlos aquí en nuestro programa Amigos muchas gracias por su asistencia a nuestro programa la invitación es para el próximo sábado Buenas noches que disfruten Buenas noches Cuídense Nos vemos Nos vemos Chao 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 Chao